Es que la bolsa de repente se dobló. Es que la bolsa de repente se dobló. Señoras y señores, Bienvenidos a un episodio más de Comikikos. Este es nuestro episodio número 634 grabado el lunes 14 de agosto del 2017. Comikikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de S.B. Medios. Tenemos a Ticoma. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Britoma. Bueno, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, chicos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos acá en el estudio A.2 a la masita de Behavior quien está ondulándose y haciendo así un montón de movidas planetarias. Ajá, me está desafiando la gravedad. Ajá. Hace que las cosas se levanten. Se levanten. Se levantan. ¿Cómo se alzan? Mira. Ja. Ya, gran. Si la masita de Behavior hace que las cosas se le eleven, la temperatura, por ejemplo, es porque le debemos agradecer a los productores ejecutivos quienes son las que la calientan a ella con sus billetes. A la masita de Behavior le gusta que la calientan con sus billetes y entonces, ya cuando ella se entusiasma, empieza a acariciar a los productores ejecutivos el... Claro, es la cosa amable. ¿Sí? Así es como se hace en Japón. Sí. Señoras y señores, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos del episodio número 634. Ellos son Iván de Dios Pérez, Ulises Cabanillas, Andrés Rosales Mendoza, Chiro Robotman, Carlos Díaz, León Ramón, Oscar Macuado, Calixto Navarro González, Giselle Silva. Luis Ignacio Ballesteros y el compadre Kiko. Muchas gracias a todos los productores ejecutivos y le invitamos a que usted también se una al selecto grupo de productores ejecutivos y pueda gozar de las atenciones de la masita de Behavior y todas sus amiguitas que mantienen a los productores contentos durante la grabación ahí en el cuartito especial a Tercio Pelado. Para VIP. Sí, tratan de pagar ya para que le reserven espacio en el columpio especial. Ese columpio es... Es que es el más cómodo, el que lavan toda la semana. Sí. Los demás. Es el más aseado. Sí, claro. Los demás. Y el que gana el concurso es el asiento. Sí. Es el columpio. All right. Señores. Las caras para arriba. Señores y señores. Aquí gente se me dice, mi amor, quita un columpio. Y le va a caer, agárrese de esta. No, igual que los Legos, tiene un peg. Sí, sí. Fijarse. Igual que los Legos, ella también tiene un recepto para el peg. All right. Y hasta dice Lego. Lego, dice. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. All right. Y ya por eso la veo rasgadita, dice Made in China. Señora y señores. No, pero luego son suecos, creo, noruegos o algo así, ¿no? No, pero los que hay aquí son chaveleados. Son chinitos. No ves que todos son amarillos. Sí. Y entonces los conceptos vertidos. Un día voy a salir temprano porque tienen que ir a marchar allá en Virginia. Venir representando el alt-right, vos. Entonces, señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio con el box office. Adelante. ¿Ah? Qué raro subió ese eco. Sí, fíjate que no sé por qué. Con distorsión y todo. Pero papá. Pero papá. Box office. Es que lo dice muy fuerte. Bueno, la número 5. That's what she said. Girl Strip. Girl Strip. A la masita. Esa hizo 6.4 millones. Ya lleva 97 de 19 millones que costó. Le ha ido muy bien. La número 4, que le ha ido muy mal. Es The Dark Tower, que bajó de la posición número 1, que estaba la semana pasada, hasta la posición número 4. Esa hizo 7.8 millones la semana. En segunda semana. Segunda semana. Para un total. Lleva 34 millones en los Estados Unidos de 60 que costó. Y en el mundo mundial hizo otros 19 millones, para un total de 53 millones en su segunda semana. Aquí no ha venido. Yo sé que aquí va a recuperar todo. No. Su inversión. Ajá. Sí, sí, sí. Mira, yo solo leí un tipo que sí dijo, miren, o sea, yo sé que están hablando mal de esa película, pero a mí me divirtió. Ah, ok. O sea, da esperanza. Da esperanza. ¿Y cómo se llama? Juli. La número 3. Es Ray Copaut. La película con las cabistas en mi vida. Mi top 5. La número 3. Empresa. Es The Nut Job. The Nut Job 2. O sea, esta sí me agarró de sorpresa, porque vino la Nut Job 1 hace varios años, pero le fue mal. Y fue mala. Y esta es la secuela. Una ardillita que anda robando nuts. Nueces. Nueces. Yo había pensado por la... No, no es por la... O sea, es animada. Animada, sí, sí. Es animación por computadora y... Pero de esas de estudio... Pero esas ni sabía que le estaban haciendo. Creo que es Sony o DreamWorks. O sea, no. Estudio dice ORF, las iniciales. Uy, ah, pues no, no era esa la que estaba pensando, pero... No, no es DreamWorks ni nada de eso. O sea, pero han querido, han querido, me imagino, aprovecharse de la ardillita o lo que sea. O era la... No, nada, nada que ver, nada, 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 nada que ver. Oye, las empresas... O sea, pero también porque la mara... Ah, de cerveza. No, nada que ver. O sea, las empresas según... Production Company son Toonbox Entertainment, Red Rover Company y Gulfstream Pictures. No, no, no. Eso suena a nada. Nope. Así que... Bueno, ese hizo 8 millones. Espero que lo hayan hecho así en un software barato. O sea, hizo más que Dark Tower, qué vergüenza. En su primera semana, Dark Tower lleva dos semanas. Pero fíjate que... Las actores de voz no son así tampoco tan desconocidos. Los de Emoji era Patrick Stewart, era el Emoji de Pupú. Este es Will... ¡Ah, no! Desearía estar mintiendo. Aquí está Will Arnett. Y vos sabés que... Catherine Hagel. Maya Rudolph. O sea, estos son de Saturday Night Live. Maracón. Y ahí a esa mara... ¿Cómo se los convence de salir en esas películas de esos chiquititos? Un cheque. Ahí está su chequecito. Jackie Chan. Y no tienen que hacer gran cosa. Solo se van a una... A un... Bola así... De gusto de grabación. Bueno, sí. Jackie Chan como voice actor ha de ser barato. Porque apenas puede hablar. O sea... En inglés. Él va a salir en la película Ninjago. Él va a ser el maestro. ¡Oh! Pero en la de Emoji. Mirá, sale Gabriel Iglesias en esta movie. ¡Ah! Por eso aquí la ves. ¿Cómo se llamaba? Ese es el Fluffy, ¿verdad? Gabriel Iglesias. Ah, sí. Lo había confundido con Enrique. Entonces no nos hubiésemos medio emocionados. Bueno, la número dos. Don Kerke. ¿Tú? 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 Hizo 10 millones. Lleva 153 de 100 que costó. Espérate, espérate. ¿Subió? Estaba en la tercera la semana... El año pasado. El año pasado. En total lleva 363 millones. Semana pasada... No, estaba en número dos. Ah, ya. Será en tubo entonces. Se mantuvo. Y la número uno debut de la semana. Annabelle. No, otra sección. Recuela de la secuela. Que mis hijos cada vez que ven el roto, los anuncios en la calle se tapan del miedo y el pavor. Bueno, la... O sea, esta es ya la... Viendo el trailer se estaba cagando. Es la choqui de esta era, ¿o qué? Yo por estar haciendo pedazos, cuando estoy en la extra de Annabelle, como se asustaron por una tontería. Que se ve que está la bichita de espalda y se ve que... Se quiebra el cuellito. Bueno, y... Es que tenía, tenía un... Ay, le dolía la... Así, la noqueta. Crack. ¿Y Valerian no anda por ahí? Ah, Valerian está en la posición número 17. ¡Ay, shit! ¿Cuántas semanas? En su cuarta semana. Uy, no, cuarta. Hizo ni siquiera un millón, hizo 900 mil dólares. ¡Pitiri! ¡Oíganlo bien! ¡Pitiri! Costó 177 millones en el mundo. O sea, toda la recaudación, tanto en Estados Unidos como en el mundo, lleva un total de 90 millones. Valerian. Nuestro tema de hoy, sí. ¿Y solo en Estados Unidos? ¿Qué tal lo trataron? Esperate... Hizo 38. Lleva 38. Lleva 38 en Estados Unidos. Podemos cambiar tema. Ahorita ya no, ya estamos comprometidos. No, lo que quiero ver como... Le voy a tener que bajar puntos a la fuerza, no me van a aceptar el 5 que traigo. Yo le voy a dar 6 de 5 puntos. Mira... ¿Y la mamazona por dónde anda? Hizo más que Valerian en su onceava semana. Hizo un millón cuatrocientos mil. Supuestamente ya es la película Warner con más recaudación en los Estados Unidos. ¿Con cuánto? Con un vergo. Sí, a Wessie. Con cuatrocientos millones en Estados Unidos. Cuatrocientos dos. En el mundo lleva setecientos noventa y siete. Sí, no le pasa aún a una de ellos que llegó a los ochocientos millones en el mundo. Están los... ¿Qué otra reciente día? Que le estábamos medio siendo... ¿Película? ¿A Transformer? No, no lo he visto. No lo he visto. ¿Cuánto lleva? No, ahí está mi superación. Ya ni sale. Deja ver. No, es que estoy viendo lo del mundo mundial. Bueno. No, la pero más reciente después de esa. ¿Quién es Spider-Man? Ah, sí. Ah, sí. Spider-Man todavía está. Homecoming, sí. Esa creo que ahí está todavía. Aún está en los millones. Es más. Es más Transformers está en la posición 25. Spider-Man Homecoming está en el top 10 todavía. La posición número 7 lleva trescientos millones en los Unites. Y en el mundo creo que no... Mis hijos todos los fines de semana. Papi, vamos a ver Spider-Man. Ah, ya no. Ya estuvo bien. Sietecientos millones. ¿Vieron lo del póster? ¿El póster de Spider-Man? Ajá. ¿No? ¿El que está acostado? ¿El que está acostado? Sí, yo no sabía. ¿Qué pasó en ese póster? Contanos. Este es uno de los pósteres. Ajá. Entonces la cosa es que este es Tom Holland dormido entre tomas. Ah, de veras. Tomaron fotos. Ay, puta, qué chivo. Ponelo en el póster. Y con todo y la máscara. Ah, es que está en la escena del ferry, me imagino, porque está en la costa. Ay, qué chivo. Ey, señoras y señores, eso también es casi que parte de las noticias. Así que vamos a las... Noticias. Noticias geekas. Geekas. Ah, perdón, Julius. Cuéntanos. Noticias geekas. Ah, les vamos a contar que tenemos el Maquiche de un mes reciente. No me pregunten qué meses. Lo importante es saber ni qué año tampoco. Es del futuro. Vamos a ver Marvel Comics. En unidades vendidas tenía el 39% y en dólares 37, comparado con DC Entertainment, que tenía 31 en unidades, o sea, 39 contra 31, y en dólares 37 contra 27. ¿Pero dólares de qué país? ¿Canadienzas o...? ¿O salvadoreños, que es un más arrugado? No, aquí son puras monedas. Un más arrugado. Y entre los 10 cómics más vendidos, si este volado se dignara a scrollear más rápido, en primer lugar está uno de DC Comics. ¿Qué le pasó a un profesor? Estamos hablando de Omar, limpiando una de las cámaras. ¿Y dieron el método? A puras salivadas. Dark Days. Se llama Método Gato. Dark Days, el cómic que han vendido de DC Comics, este es Casting. Días Oscuros. Casting no es de castear un spell. Casting es cuando un metal lo han derretido y lo están poniendo en un... ¿Pero Dark Days qué? Es el Dark Metal, la del universo paralelo maligno que se viene sobre la Tierra. ¿Y que son un vergo Batmans malignos o algo así? ¿O versiones de toda la liga? Sí, hay un Batman maligno, pero se ha visto la Liga de la Justicia maligna también. Ella había uno de los Muppets que le decía así quién era. ¿Quién era? Él era... ¡Kermit! ¡Abelardo! ¡Ah! ¡Kermit! ¡Abelardo! No, ¿cómo se llamaba él? El azul peludo. ¿Grober? No. Azul peludo. Cookie Monster. Ah, Gunso. O Cookie Monster. No. Son todos los azules peludos. Bueno, hay un verde azul peludo. Pero bueno. Bueno, rápido. A Tony Hsing X-Men le sigue muy de cerca el número uno. Tercero, Batman 26. Después Batman 27. La Mara está intrigadiza y muy metida en la guerra de Joker contra el Riddler. Que por cierto está buena la historia. Esta es toda la historia todavía que le está contando a Batman a la gatula. En la cama. Es que no se quiere que se le vaya. Ese es su... Ese es su... Es que la carnita está larga. Esa es su plática de almohada de Batman. Ah, me acuerdo cuando... Sí, porque ese es el pasado. Cuando cachimbea el guasón aquella vez. Después va... Are you horny? Se le... Is it working? ¿Qué tal? Quinto. El Imperio Secreto número 6. Sexta. Imperio Secreto número 7. Star Wars. Ahí está. La 33. Imperio Secreto número... No la quitan del top 10. Bien. La octava me sorprende. Deadpool mata al universo Marvel. Again. Otra vez. Así se llama. Again. Bueno. El número uno. La novena, Walking Dead. Y finalmente, en la décima posición, Spider-Man 2, al que comentamos la semana pasada. Pero esta es la número... Spider-Man 2. Men 2. Es la número uno. A ver, Pico nos tenía una noticia triste. Mira, se murió un carcaturista mexicano llamado Eduardo del Río, que su nombre artístico era Rius. Asumir a los 83 años. Este tipo... Mira, lo vi... Realmente no lo conocía. La obra de él nos pasó de largo aquí en El Salvador. Pero sí, cuando se dieron la noticia, todo el Twitter mexicano, fue un mensaje que pegó bastante en la formación de la... ¿Qué cómics hacía? Era caricaturista satírico, hizo varios libros así extensos, que era como del manual del ateo, no sé qué, el manual del marxismo, no sé qué. En el chat de Telegram pasábamos como dos días, ¿verdad? Viendo gente hablando de ese tema. Entonces, sí, muchos... No nos interesó mucho, pero... Es que no lo conocía también, entonces me pasó como que bien así... Es como que cuando aquí se muera Ruz. Checa, va que no. Que me decían, ¡Nosotros! ¡Ay! Si esta era la caricatura que le... Ay, Dios. Camino. Bueno, tres de cada cuatro gicos van a sentir el fallecimiento. Bueno, también falleció un doble de acción, una señorita, a decir, ¿verdad? Bueno, una mujer. Una doble, gracias. Filmando la película de Deadpool 2. Justo hoy, esa es noticia calientísima. No tenemos claro, creo que era algo de un stunt en vehículos. No sé si había una moto. Ella lleva en moto, dice. Pero es un stunt, supuestamente, que ya lo habían practicado varias veces, y entonces no saben realmente, ahorita están investigando, qué es lo que pasó mal con ya esa toma, que se perdió el control de la moto y se fue a estrellar al edificio, uno de los edificios que están ahí cerca, pues. Ella parece que era la doble de acción de Domino. Ah, ok. Y... ¿Eso explica? Y por ahí vi un comentario no confirmado, que parece que era su primer film de esta chava. Ah, no creo que consiga otro. No. No, pero de tus chances para eso. Bueno, en Walking Dead, tal vez. White Walker. Nosotros dijimos aquí en el aire, ¿verdad? Era un triga de la semana de un muerto en un show. ¿Vos no lo contaste? De Walking Dead, que tenían de veras un... No, no era de Walking Dead. Había una exhibición de un chamaco, creo que en un carnaval. Era un carnaval. Era un carnaval de esos, así que... En una del terror. Es que era de verdad una momia de un chero, de verdad. Ah, que habían matado en el viejo oeste, algo así, un chamaco. Otro que murió también, creo que a los 83 años, ¿no? 88 años. Es Haruo Nakajima, que era el primer actor... Mira, estoy intrigado a Omar. Justo en este momento se pone a limpiar el mixer. Y mueve un motocitio. Y empieza la charrapa. Un pitch. No, ¿cómo vas a creer que...? Principiantes. Bueno, pues sí, se murió Haruo Nakajima, que era el primer actor que se puso el traje Godzilla. Y lo interpretó en las primeras 12 películas. Ahora, yo estuve leyendo eso y dije, ¿qué pasa lo que decían ahí? Que el primer traje de Godzilla, como el ule, era caro. Era de cemento, no sé qué... No sé. O sea, una onda que decía, no puede ser que le hayan hecho de cemento de concreto. Dicen que la novia lo que le gustaba es verlo en el traje puesto. Por eso nunca se lo quitaba. Entonces, la mano le tiene mucho cariño a este chamaco porque realmente las primeras películas de Godzilla se consideraban como que las... Las mejores. Las mejorcitas. Es que se le ve en los ojos la intención de destruir Tokio. Y era más la metáfora del poder atómico y todo eso. O sea, lo tomaban... O sea, se veía ridículo, obviamente, pero lo tomaban un poquito más en serio. Ya después era como que, ay, viene Gotsuki, que Godzilla es el amigo de la humanidad, y que, ay, hacía payasadas. Entonces, como que ya era así más... Y ya no era el mismo actor. Ya no era otro chamaco. Entonces, el actor no tuvo la culpa. ¿Ese era Cascorvo el otro? Yo no me acuerdo el Godzilla de Breath of the Dead. Ah, que era el Bobcat Goblet. Ajá, y que se le traba el zipper, pero antes le meten un cigarro. Un cigarro, te sabía el humito. Un puro. Y que había una maqueta. Y había una maqueta con uno chino que iba a decir, ah, que se les va a destruir. Pleca Film, el sitio web de chambres cinematográficos, soltó un reporte con fuentes no confirmadas acerca de que Joss Whedon, en la refilmación de algunas escenas de Justice League, cambió el final que había filmado Snyder. Y Snyder dijo, ¡Wedon! Y antes era un número musical o algo así. O puso un número musical. Hey, Mara, spoilers. Lo que no se quieran oír, porque no vaya a ser que ese sea el final real que aún aparezca. Dicen que el que había hecho Snyder, la última escena, porque acuérdense que el malo de esta película es el Stephen Bull. Stephen Bull. Entonces, que al final, en la última escena, quien aparece Darkseid como llegando a la Tierra, tirándose como comando en paracaídas y diciendo, ¡Aquí llegué! ¡Aquí estoy! Y ahí se terminó la película. Entonces, no. Dicen que hoy, bueno, va a tener un final de película normal. Hey, lo hicimos bien. ¿Qué costó? ¿Qué costó? Vamos por un charma. Y de repente, algunos de los actores hicieron declaraciones y Ben Affleck lo que dijo. Hey, es cierto que es algo no ortodoxo tener dos directores en una misma película, pero el producto final fue interesante. El que haya utilizado el adjetivo interesante es lo que tiene bastante gente preocupada. Y otro actor admitió que el tono de la película se le cambió y es más light, más ligero ahora. Así que, tal vez no cuentan el origen de Batman, vea. Esperemos que... Pero, no sé. Si hubiera parecido Darkseid al final, digamos. No se oye tan mal, a mí no me molesta. Pero después de eso tienen que contar Flash, Cyborg, antes de Justice League 2. Entonces, ¿qué onda? Va a estar... Todo eso, la película de Flash va a ser un flashback. Flashback. ¿Y si tuviéramos efectos de sonido cada vez que dijéramos Flash? Ajá, que era como un... ¿Qué bien me salió? Ahí fui yo el que le salió. Igualito que el de Academia de Policía, aquel negrito. Michael Russo. Ey, Netflix y el relajo que se tienen con Disney. Eso no es tú. Gastamos bastantes bits comentándolo el domingo... ¿Cuándo fue? Ah, relajo en realidad. Porque estaban contando que va a ser solo en los Estados Unidos y en Inglaterra, en el resto de los países. La noticia es que Disney anunció de que el contrato de exclusividad que tenía distribución de streaming películas no lo iba a renovar. Sino que en la primera oportunidad de terminar el contrato, que es el próximo año, como a finales del 2018. ¿No? ¿19 entonces? Eh, 2019, sí. ¿19? Y que el motivo es que ellos quieren crear su propio producto de streaming. Bueno, no lo culpa Disney, que pienses algo. Y aún no tienen detalles. Se va a llamar Disflix. Pero yo en Netflix todavía, cuando lo lograba ver... La verdad, la librería gringa, no tenía mucho de Disney, tenía más la latina. Ah, interesante. Como Star Wars, por ejemplo. Pero, por lo menos de Star Wars, si tienen algunas... Pero ya dijeron la de Star Wars, porque por lo menos la noticia original decía, estamos hablando de Disney, porque está todavía los Marvel Defenders y todo eso que fueron coproducciones, que eso queda ahí. Ah, sí, eso debería de quedar porque son coproducciones. O sea, hace menos de un año estábamos dando la noticia de que Netflix lo habían nombrado, que era el... Soul supplier. El partner. El streaming y no sé qué puede... Eh, sí, pero... Entonces, Marvel, perdón, y Lucasfilm también está así como que... Sí, todavía no saben. No, bueno, dijeron que lo que se va son las películas de Disney. Eso sí. Ok, seguro. Pero... Pero... Pixar, ¿verdad? Pero... Ajá. ¿Películas o las series coproducidas? Porque ahí... Parece que las... Como las propiedades de esas... De esos brands no van... Pero en todo caso, ahorita no afecta... Por lo menos no inmediatamente. Latinoamérica. Ahorita no afecta a Latinoamérica. Fíjate que... Me parece que son tratos separados. Para mí lo más significativo de la noticia es que nosotros estamos viendo todos estos servicios de streaming como el sustituto ideal de cable. Pero ahorita, de repente, la industria se está fragmentando. Porque de nada nos sirve que de repente cada quien haga su stream... Y vas a tener que pagarlos a todos. Ajá. Inclusivo porque no vas a poder tener a todos. ¿Sabes qué pasó, Julio? Creo yo. Que nosotros vimos en algún momento... Y esto... Come on. Como una alternativa viable a la piratería. Exactamente. Porque de repente teníamos... Hubo un momento en el que... ¿Hay alternativas a la piratería? Ajá, sí. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Qué es piratería? Dicen... Dicen por ahí que hay formas de poder bajar ilegalmente estos contenidos. O sea, hay formas de manejar... De bajarlos y... Espacio. Legalmente. Sí. O sea, y griega, legalmente. Amperstand. Legalmente. Entonces... Ajá, perdón, perdón. Ilústranos, productor. Claro, no, y había... Hubo un montón de gente que estaba ya viendo como que, bueno, ya esto es mucho más fácil que ir a... Bajo un Netflix en vez de ir a comprarle una película de un dólar a toda que sea de toda feya. O estar buscando series o estar haciendo... Ah, estar buscando así que... Pero fíjate... A mí me aflige esta noticia. Esta copia tiene subtítulos en... Deja que termine la idea. En el palés. No, pero estoy de acuerdo contigo que el hecho de que se esté fragmentando tanto que cada casa de producción va a querer ponerle su precio y seguro, o sea, yo me siento bastante seguro de que Disney no va a estar contento con $8.99 al mes. Al igual que HBO, ellos van a decir, no, $15 al mes, $30 al mes. Y como somos Disney, $50 al mes porque tenemos buena calidad de material. Fíjate que eso es lo que a mí me aflige, que, ajá, solo para Estados Unidos, solo para Latinoamérica. Entonces, yo desde el principio lo vi como, todos estos servicios como un, una manera de pagar por material y ser legales. Queremos darles pisto. Ajá. Pero ahorita desde que me dicen, solo para Estados Unidos y para afuera, no, ya te están diciendo, miren, van a haber contenidos diferentes. Mira, yo lo que siento es de que sí es cierto que es menos conveniente, pero también hasta cierto punto para mí es preferible que haya varias ofertas a que solo Netflix sea el único lugar donde vas a poder ver todas tus series. Porque entonces después dicen, somos la única alternativa, vergón, 60 bolas al mes, huevete puta. Lo que, lo que, lo que está pasando es que se está fragmentando un montón y cualquier persona que tenga una serie chiva, que es de ellos, va, va a querer, o sea, obviamente va a querer correr por ella. Entonces, a mí eso es lo que me, me frega un poco porque decían, ay, en Netflix estaba todo, por 899 tenía un buen deal porque ahí estaban las cosas que me gustaban ver, pero ahora tengo que pagar 14 a Julio, bueno, 7 a Julio. Oiga, yo Julio lo dejé de pagar. No tenés, es que vale, eso iba a decir que no tenés que pagar si no tienen las series que vos te gustan. Pero fíjate que. No, pero sí tienen las series, hay unas series que me gustan. Yo dejé. Pagás Netflix que tiene el 80% de las series que te gustan, el resto, torren, pues. Eso es lo que, eso es lo que le estaba diciendo a Julio. O sea, yo, yo dejé de pagar Julio desde que quitaron Arrow, Flash, o sea, todas las de CW, bah, ni modo, pero ahora estoy puerca. Esas las tienen en Amazon Prime, ¿o no? No lo puedo ver. Y esas no están en Amazon Prime. En Prime, no. O sea, tendría que pagar CW. O sea, tendría que pagarle a Amazon, o a Amazon tal vez y comprar la temporada. Que eso es lo que estaba viendo yo ahora con How I Met Your Mother, que saben que esa es mi serie de toda la vida. Ya dijeron que la van a quitar de Netflix, ya tiene ahí su fechita de expiración. Y yo, ah, pero está en Amazon Prime. Ya no está en Amazon Prime. Y yo, bueno, y cuando la puse, bueno, la quiere comprar, ¿está tanto la temporada? Estamos, estamos ahorita en esta. Ya fui a sacar mi disco que tengo ahí. Aquí tengo de la temporada uno. Eso, eso es lo que está pasando. Ahorita estamos en, como en el momento en el que todavía se está asentando, digamos, todo esto. Que le han revuelto la horchata, la revuelvieron. Sí, está todavía en el posolito. Y ahí están todas las semillitas y todo, así todavía girando. Entonces, y cuando te la tienes tomado, todo. Entonces, hay que esperar a que se sienten para ya decir. Bueno, después de esa etáfora. Y no vayas a esto a dudar. Que muchos no entendieron. Como el alfajón. Repetimos una noticia la semana pasada, que hoy tal vez hace más sentido, que Netflix había comprado la compañía de Mark Millar. Pero que me digan, Disney. Compensamos con Millar World. No se preocupen, perdimos Disney, pero tenemos. Millar World. Tenemos esta historia donde el héroe o el protagonista deja impregnada a la hija de su enemigo y le implanta una bomba para que no pueda abortar el bebé. Bueno. Ok. Bueno. Interesante. Es Nemesis. Bueno. Pero en otra noticia relacionada también, esta sí es más reciente, Amazon acaba de cerrar trato con Robert Kirkman, el creador de Walking Dead. Ah, bueno. Y ya está firmado, de modo que Skybound, que es la compañía productora de Kirkman, le está dando derechos de primer chance de cualquier nueva idea que ellos desarrollen a Amazon Studios. Si ellos quieren hacer algo con ella, se la compran y ahí comienzan. Si no, entonces le dan la oportunidad de que se la propongan a estudios diferentes. Es como derecho de poder agarrarla primero. Es como decir, ellos les dicen derecho de primer rechazo, refusal o algo así. También noticia hoy, era que ya anunciaron que van a hacer una, Amazon por cierto creo que va a producir una serie basada en Good Omens de Nick Lehmann. Ah, Nick Lehmann. Ajá, entonces ya anunciaron que Michael Sheen, que es, que este salió... Charlie, no, pero no es Charlie Sheen, ¿no? No, no, nada que ver, este es un británico. Ok. Ah, a ver, ¿dónde salió? ¿Cómo se llama? Uy, Masters of Sex salió este. Y David Tennant va a salir. David Tennant va a ser el demonio a Sir Rafael y el Michael Sheen va a ser el ángel. Ah, por cierto... No, pero el demonio es Crowley y el ángel a Sir Rafael. Hoy me, hoy me, 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 me engancharon con la noticia de Tennant. ¿Qué hizo Tennant? Cuando... Ah, sí, en Alien. De que va a salir en la segunda temporada de... Y está en la foto, sí. Ajá, pero cabal, yo me cayó el preview en el teléfono de ahí que... ¡Tennant vuelve a la temporada! ¡Ah! Yo, puta... Algo, pensé en el Dr. Goode, claro. ¡Ah! Jessica Jones, ¿está bien? ¡Ah, Dios mío! Pero, ¿qué? ¿Será, será, van a ser tal vez flashbacks o...? Lo mató bien muerto, no sé, no creo que... O sea, le quebró la nuca. Le quebró la nuca, ¿no? Sí, lo dejó bien quebré. No creo que tenga el poder oculto de Healing Factor. Pero ya hay fotos de ellos dos en el set. Se habló solo y dijo, ¡cúrate, maldito! No, yo creo que... Bueno, contaron al final toda la historia de la primera vez que se habían encontrado. ¿Sabes? Acuérdate que aquí comienza de que ya no están juntos. Puede que haya dejado así gente todavía hipnotizada o algo así como... No, pero que empiecen a contar... Ah, sí, que me acuerdo cuando aquel hijo de puta me estaba jodiendo. Que empiecen a contar esa historia. All right. Y la última noticia que tengo, ya entregaron los premios... Hugo, a lo mejor en ciencia ficción del año pasado. Y a pesar de... Mencionan muchas novelas y pequeñas novelas cortas y grandes novelas largas. Ninguna he leído ni sé de qué se trata. Pero en cuanto a cine, se lo dieron a Arrival. Óigalo aquí primero. Arrival. El screenplay de la película. Yo creo que era el rival. Y a nivel de historias de formato corto en film, un episodio de la serie de televisión Expanse. The Expanse. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Conocer tus series de Expanse? No, nunca me hablabas. Si alguien la recomendara para que se animaran a verla. All right. ¿A vos te toca el siguiente? Sí, yo tengo que dar. The Expanse. Ah, no, porque fui yo primero. Esa es una serie de unos pantalones que los hiciste shorts. Así que los cortás y ya los haces shorts. Porque tenían hoyo en la rodilla. Expanse. Entonces son Expanse. Expantalones. No, yo estaba pensando que eran hechos de licra. De modo que tú subiste peso y se expanden. No, 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 ya. ¿Qué es eso? Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con un 10 en 10. El Cuáltico Humano ha pasado 10 minutos buscando información. ¿Sabes cuánto me tardé? Dos minutos. Igual que a mi hora social. Mira, vos que tenés... Voy a tener que volver a hacer todo. Otro 10 minutos. Vos que recibiste la foto. Yes. ¿Cuál es tu pronóstico de qué son las... ¿Cuál es el tema? Sí, vea. O sea, a mí... A ver, pero... No, no, no. Tenemos que comenzar con el comentario obligado del Ticomán. Yo creo que este tal vez ya lo hicimos. No, este no lo hemos hecho. Hoy lo comentaron en el... Ah, qué aburrido. En el chat de Telegram, donde pueden unirse también. No necesitan dar tarjeta de crédito. No. Con que manden su dinero, está bien. Estas son historias de venganza, Gika. Venganza. Cortesía de mi corintia. Tendrás a la mara que llama... Gansos. Pero hembras, nada más. Sí, sí. Gansos, machos, ni mierda. La número uno. Venganza. Y se va a la mierda. Como el Rafa llamando al Rafa. Hasta en la pose, sí. Y se iba para el otro lado. Se iba para el del Tico. Y lo peor que... Mala pose. Vaya donde su papi. Y el Rafa. Y agarra donde el Tico. Y aquí... ¡Pum! No hay que ver aquí. Casi me vergué. Rafa. Ya no me volví a hablar después de eso. Bueno, número uno. Son historias de venganza. Número uno. Gun X Sword. Esta... Este ya me lo habíamos mencionado. Este es un tipo que... Está buscando a un chamaco que se llama The Claw. No el del inspector Gallet. La Gala. La Gala. No, la Gala. No, la Gala. La Gala. Que le había matado a la esposa. Entonces... Todo su viaje es matar al malo este. Y afortunadamente este malo estaba queriendo destruir el mundo. Conquistar el mundo. Entonces... Ah. O sea, servía de algo que le... No, o sea, fue... Fue original. Fue un beneficio adicional. El hecho que pudo salvar el mundo. Y aparte... O sea, venció... Vengó a la esposa y además a los dos. Ah, o sea, pero las prioridades son... Vengar a la esposa. Y por eso tenía su robotón, ese que ven ahí atrás. Y... Y ya, esto. Ok. ¿Y esa es daga o pistola lo que anda ahí en la bolsa? Es una... Dastola. La que está haciendo el... Dastola. La que está haciendo el... O pizca. Es una pizca. Es una amalgama de las dos armas. La número uno... Perdón, la número dos. Star Trek II. The Wrath of Khan. ¡Kaam! 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 Pero Wrath no es venganza. Era la furia. No, es que así se llama. O sea, estaba furioso mientras se venía. Pero la venganza. Pero la venganza era Khan. Sí, o sea, Khan se estaba vengando. ¡Kaam! Porque Kirk, en el episodio de la serie original donde salió Khan, lo dejó en un planeta que era Zeti Alpha 5, una cosa así. Entonces, dijo, bueno, quédate en este mundo, esto está deshabitado y ahí podés conquistar y hacer lo que vos putas querás. O sea, no es necesario que vayas a la Tierra a conquistarla. Aquí vos haces tu civilización como vos querás. Chivo, ahí se va. Se les olvidó que ahí estaba. Entonces, después, el planeta vecino estalló, lo sacó de órbito, una mierda así, le cambió todo el clima y le hizo mierda. Entonces, se murió un vergo de mar. Incluyendo la esposa de Khan. ¡Kan! ¿Cuándo llegaron? Ah, estos son 10 esposas muertas. ¡La canela! ¿Cómo? Estos son 10 en 10 esposas muertas. A veces, inspira venganza a veces eso, que te matan al esposo. Y otras veces, no. Celebración. Venganza porque no lo hiciste antes. Sí, sí. ¿Por qué te tardaste tanto, caro? ¿Por qué te tardaste tanto, maldito? Número 3, Naruto. Ahí hay varias historias de venganza, por ejemplo. Está Sasuke, que su motivación en toda la serie fue, bueno, casi toda la serie fue matar al hermano. Eventualmente descubre que el hermano no... ¿Cómo le dan vuelta esa historia? Es que tenía motivación para haber matado a su clan, pero entonces es venganza contra el que manipuló a su hermano para que matara al clan y después se pasa la venganza al lobito y al madar. Pura venganza. Una cosa interesante es que, por ejemplo, Naruto tiene todo el motivo para la venganza cuando le matan a Jiraiya, que lo mata a Pain y que llega a Pain y destruye la mitad de Konoha y mata un verbo de Mara y no sé qué. Y al final no cobra venganza, sino que lo perdona y el otro se siente mal y hasta reviva la Mara que había matado y tal. O sea, ahí ves los dos lados de la moneda y siempre te pintan a través de toda la serie que la venganza es mala y envenena. Mátenla al milen envenena. Eso es. La venganza es mala, nunca es buena. Mátenla al milen envenena. Eso es. Y después salía diciendo, ¡Satanás! ¡Esto se ha hecho Satanás! ¡Ven, Satanás! Esa era la... La brujera de 71. La brujera de 71. La brujera de 71. La brujera de 71. La chuchita. La chuchita. No era Lucifer. No, Satanás era. No, Satanás. ¡Satanás! Nuestro entretenimiento infantil. Bueno, y ustedes comieron boca en el diablo en sus casos. Bueno, el número cuatro, God of War. Que toda la trilogía de God of War es el Kratos vengándose de los dioses griegos. ¿Por qué le mataron a la esposa? A la esposa y el hijo. No hicieron que él los matara. Lo volvieron como loco. Entonces él en su... No, no. Hace que los mate y hace que salve a la suegra. ¡Peor! Peor aún. Sí, estaba como en un su bloodlust y cuando salió de ese su tránsito, se dio cuenta que había pasado a sus bichos. ¿Qué pasó? Y es todo chéle, es todo pálido, porque creo que son las cenizas o algo así de eso. De la esposa que se le pegaron a la piel, una mierda así. O sea, historia bien emo, para Mara que... Para Mara Darks. Darks. Snyder, ahí es... Zack Snyder. Solo esto, veía de chiquito. Sí, entonces ahorita ya va a salir God of War 4. Y no sé con qué dioses se va a vengar el bozo, porque ya se va a vengar el bozo, porque ya se va a vengar los dioses vikingos. Número 6, Code Guest. Ya hemos hablado... Ah, no, perdón. Número 5 es la cosa. Berserk. Ah, sí, sí. Este Guts se llama. Gran parte de su historia es buscar a Griffin. Ah, espérate. Una espada así de pesada se cortaría el hombro. No te la puedes poner así. No, no tiene filo. Esa espada es tan pesada que no necesita filo. Ajá. Y del puro peso los parten todos. ¿En serio? No te dejas bien mayugado. Puta, sí, o sea, duele. Mínimo duele. Para empezar que la pueda sostener así... Es que desde chiquito él aprendió espada con espada normal. O sea, cuando él era bichito así. Él está acostumbrado a dar armas del tamaño de él. Es huecam. Es la paja que parece pesada. Es de la espuma. Es de fumi. Bueno, déjame rápido. Es de cemento. 15 segundos, 15 segundos. Si quiere vengar. ¿Ya le mataron a la esposa? No, no. Le mataron a sus compañeras porque él era parte de la... The band of the hawk. Entonces, no, a sus colegas. Y también a la chica, al amor de su vida. Ah, se acabó. Nunca vamos a saber qué le hicieron. La... Y otro. Walking down the street. There were the hawks. Ah, no. No, guis. Sí. Sí. Sí, la número 6, Code Geass. Ahí está. Code Geass. Ahí está. Oh. Mira, todas esas guías. Sí. La verdad es que la motivación del Lelouch, que es el protagonista de esta serie, es vengarse de su padre, porque por culpa de él, por haber, él sentía que había abandonado a su familia y que por culpa de él, por tratar de agarrarlo, había... Yo, moco, le estaba sacando al Lelouch. Había tenido un atentado donde, supuestamente, le mataron a la mamá y dejaron paralítica a su hermana. Paralítica y ciega. Yautista, trágica. Yautista, por la vacuna. Sí, la vacunaron. La dejaron paralítica, ciega y panzona. No, no. No, eso no. Bueno, entonces, ese es lo que quería matar al papá. Oh, my gosh. Al final, no, no, digamos spoiler. No, sino esta serie vale la pena. Vale la pena que la vean todas. Y es corta, 12 temporadas. ¿12 temporadas? ¿12 temporadas? ¿12 temporadas? No, son dos temporadas de, creo que de 25 cada uno. O el total era 25. Yo creo que el total era 25. O sea, como 12 episodios por temporada. El número 7, Gankutsu. Gankutsu. Esta, ¿todos la conocen? ¿Qué pasó? Ah, ya. Estás esperando que hablar de ella. Ahí está. Esta, pues, la incluyo porque, bueno, Gika, y porque es el... Es la adaptación anime del Conde de Montecristo. Pero en el espacio, este es en el futuro. Pero la historia es la misma. O sea, que el tipo no le matan a la esposa, sino que lo incriminan y lo zampan preso. Y uno de los que lo incriminó después se termina casando con su amada. Después él descubre una fortuna y regresa a cobrar venganza de todos los que le jodieron la vida. El libro es muy bueno. Conde de Montecristo. Esta serie realmente no la he visto desde el 2005. Si es así de colorica, pues, wow. No, no, no. A mí no me ha invitado mucho a ese estilo. Es que como que... Como que se pelaron ahí con el Photoshop, ¿verdad? No hay como que... ¿Cuál Photoshop? Microsoft Paint. Paint, texture. No. Corel Draw. Paint no hace texture. No siempre. Corel Draw. Bueno, la número 8. No sé si viste esta, Julio. El mentalista. Ah. Thomas Jane. Sí, sí. Vi un par de episodios. El concepto me gustó hasta que le hicieron... Me di cuenta que era el crimen de la semana. Sí, pero había una historia que unía todas las temporadas. Que él... La búsqueda de un asesino en serie que se llamaba Red John. Juanito el Rojo. Que él había matado a la esposa y al hijo. ¿Y él era policía o qué era? Él era un psíquico de esos de televisión. Falso. Pero la cosa es que él era muy observador y deductivo. Entonces... Pero era pájaro de psíquico. Era pájaro de psíquico. Pero él podía hacer cold readings y unas así. Era bueno para eso. Entonces... Se hacía pasar por psíquico. Estaban pasando los crímenes de este asesino en serie que tenía la mara. Entonces cuando le preguntaron... Mire, usted no puede dar alguna pista. Entonces como que hizo unas declaraciones diciendo... Ah, no, este oso es un patético. No sé qué. Entonces él... Se ofendió el chamaco de estilo y le fue a matar la esposa. No. Número 9. Kill la Kill. Esta ya es contractual que tenemos que hablar de esta serie. En todos los 10 en 10. Esta... Pues sí. La búsqueda de esta chavita era para vengarse de quién le había matado al papá. Que resultó que era la mamá. Spoiler. Spoiler. Pero esta serie es buenísima. Pero detrás son unos... Max. Los cosplayers. Underboob galore. Pues sí. No, pero sí. Da muchos hilos. Bueno, el principio del conflicto es con esta chavita. Porque supuestamente ella tiene información de quién le mató al papá y toda la mamá. Y el que le había matado al papá tenía la otra mitad de esa arma que lleva ahí, que es una tijera gigante. ¿Y cómo se llama la espada? Tijerita. La espada no sé. No, te creo. Había cistern. El traje se llamaba genkotsu o algo así. Ah, el traje habla. Está... Tiene conciencia. Ajá. Y el número 10. Hello. Ah, barba. My name is Inigo Montoya. Buen cierre, buen cierre. You killed my father. Prepare to die. Fíjate que ahí en el trabajo, sin revelar mucho, hacemos camisas. Entonces hay unos nuevos estilos que han llegado que son prendas sin teñir. Que usualmente lo que recibimos son las... O sea, son blancas. Son las partes, no, son como grises, es puro algodón. Entonces la onda es que las cosés y las mandadas a una bodega, entonces cuando viene la madre dice, necesitamos 100 camisas rojas, todas las tiñan, en vez de tener así tanto de tanto color que de repente no se mueve una y va. La onda es que todo el concepto de estas prendas es prepare for die. Entonces en todas las reuniones así que mira el nuevo estilo, prepare for die. Y yo así viendo a la mano, ¿qué onda? Nadie va a decir nada, no. O sea, algún día nos vas a invitar a nosotros solo para estar ahí. Sí, que ver. Y todos nosotros, vean. Sería la mascota. Hans González recomendando Berserk. Pero el problema que tiene Berserk es que el manga tiene años de estar saliendo, pero supuestamente salen tres capítulos y de ahí, puto, seis meses sin nada. Y el autor sabe qué puto se hace. Y hay otros tres capítulos. Un año esperando del siguiente. Señoras y señores, vamos a continuar este episodio por una descarga de frustración. Pa, 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 que tiene Brito Man. Con respecto a... No podemos poner Carmina Murana. Game of Thrones. Game of Thrones. Nos censuran otra vez. Sí, sí. Me refiero específicamente al episodio de ayer, así es que Mara, si no lo ha visto, spoilers. Danger, Will Robinson, danger. Pero, sinceramente... ¿Cuándo revelan que Darth Vader es el papá de él? Entonces, sinceramente, en este... Lo que primero quizás me dio, ¿cuál era de este último episodio? Es que el anterior estuvo tan bueno. Y habían salido hablando ahí en algún artículo, ahí los productores, creadores, lo que sea. ¡Ay, el episodio! ¡Qué día de las dos semanas van a ver! ¡Que este va a opacar a este que acaban de ver! Y este episodio fue como más... Como desfile. Te oía. O sea, no fue así que vistes... ¡Ah, qué palo de esta batalla! Sino que fue como punto de plot que necesitaba... Hay que avanzar el argumento. Ajá. Pero lo que más me dio coler es que yo siento que ya se convirtió... Que ya perdió lo que para mí era lo distintivo de Game of Thrones. De que ningún carácter estaba a salvo. O sea, podía ser uno de los principales, pero te podías morir si te tocaba morir. En cambio, ahorita ya llevan varios episodios y solo en estos últimos dos episodios... Que nadie se muere. No, que... ¡Ay, puta! Yo creo que hoy sí ya mataron al cabroncito a tal. Y de repente en el siguiente episodio... ¡Ah, qué paloma soy! No, a última hora vino este y me salvó. Si te estás refiriendo al Jamie... Ajá. Ahí, fíjate que se puede que... Es que hay una teoría de fan, ¿verdad? De que en el pasado de la reina Cersei, ella fue a una tienda donde había una bruja... Que le dijo, mira, que vos te vas a casar con el rey... Vas a tener tres hijos... Van a ser de pelo dorado... Pero tú los vas a sobrevivir, o sea, se van a morir antes que vos... Y después dice el balancar, una palabra así, te va a ahorcar básicamente. Sí, pero un lenguaje más bonito. Entonces, supuestamente la palabra esa, balancar, significa hermano en idioma valerian o valirian, ¿cómo se llama? La ciudad perdida es. Entonces, supuestamente Jamie tiene ese destino todavía de matar a la Cersei. ¿O Jamie o el enanito? Puede ser, puede ser el enanito. No lo hubieran puesto en tantas situaciones como... ¡Ay, ya se va a morir! Y tú, se lo salva. ¡Puta! Solo en ese episodio lo salvaron tres veces. No me acordaba que era Tyrion, que es el hermano, entonces puede que también... No, lo que sí... Pero es más trágico que sea el Jaime. Siempre había tenido una teoría de que él se la va a quebrar. Este season, lo que sí te digo es que a mí sí me ha hostigado un poquitín. No ha hostigado, sino que me ha sacado de onda. Es el fast travel que tienen ahora estos cabrones. O sea... ¡Talaport! ¡Talaport! ¡Vamos a tal lado! Bueno, de donde estaba Stannis Baratheon, el castillo de Stannis, que ahí es donde estaba ahora la chica con sus dragones. De ahí al wall, llegaron en una tarde los cabrones, o sea, como que agarraron el... ¿Pero llegaron cansaditos? ¡Vamos! De tanto remar. Yo hasta me están dando ganas de volver a ver una serie que a mí me encantaba, que ya terminó, que era Chuck. ¿Verdad? Aquel que le meten en una computadora en la Cadáx. ¿No era de Expanse? No, porque esa a mí me mataba de la risa. Era una serie del episodio de la semana, ¿verdad? Que, ah, sí, aquí estamos en... creo que estaban en California. Sí. Se parece a Vancouver este lugar. No, no, y de repente, ah, sí, que tenemos que ir a ver a este tipo que está en... Monte Carlo. No, pues, ¿dónde les iban a Alemania, vea? Ajá. Bueno, Monte Carlo. Y estaba, pasaban la aventura en Alemania y regresaban a la misma noche. La hermana nunca se daba cuenta que él se había ido. Son 14 horas solo de vuelo. Solo para llegar. En algún sentido. Ajá. Y ellos iban, resolvían la mierda y regresaban. Y la hermana, ah, qué bueno que hoy día se ha tiempo de cenar. Sí, que mire. Puta, qué... Entonces... Hay a menos que se montarían un jet de esos militares. Ahí sí, tal vez. ¡No! O sea, hasta lo veías. Lo veías. Le digo, puta, que el avión que hasta alguna vez conoció a la que salía en Smallville. A la... ¿Cruz en crook? Ajá. Ok, ok. Un avión, pues. O sea, no era un... No era un superjet de la CIA. No era un Blackbird, así que eso cruza en dos horas. Entonces, así lo estoy sintiendo. ¿Qué más digo yo, por lo menos? Aún así son dos horas, tres horas. Me acuerdo que era una tarde. Te vas al mediodía, almorzás así bien y todo. No, pero es que... Dos horas, llegas. Tres horas. Tira a guardar a un superespío. No, lo iban a hacer en 15 minutos y regresar, se va. Claro, depende. Depende de qué... O sea, si el espío sucede que está en el aeropuerto cuando llega. No, es que van en el sentido del... Van en... Llegan en el tiempo porque van a través de los usos huraños. Sí, sí, sí. Ajá. Llegan huraños. Pues sí, pero entonces eso me está cayendo mal. Yo siento que han perdido ese... Sí, porque antes era una temporada solo para llegar al lugar y les costaba y de repente se les acababa la comida a medio camino y estaban... Pues puta, hubiéramos parado en el pueblo anterior. Ponele ahorita... ¿A qué le va a tirar el fuego el dragón al Jamie? No, lo que decían era que... Bueno, está Daenerys tratándole de quitar la lanza al dragón a la par de un laguito ahí que estaba a la par del camino. Lo tiran al agua al Jamie y de repente es una cosa... Puta, pero o sea, el caballo iba en el filo de la mierda y después lo bota con armadura. Ajá. Y de repente salen allá del otro lado. ¡Cómame! Que son palomas los tronos. Sí, no, 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 ahí sí. No sé. Me han dejado... O sea, me gustó el episodio. Pero es eso de que... Ah, algo, pero después... ¿Y sabes qué? Y como que se están aprovechando de que nos gusta tanto la serie para hacer esas cagadas y saber que los fans los vamos a perdonar. Va, les voy a perdonar esa cagada porque me gusta la serie. Yo creo que es un factor... Príjanme si aquí estoy equivocado, pero aquí en este episodio llegan a King's Landing y se va el Tyrion por un lado y se va el... ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo el otro. El que anda ahí con él. Varys, Bronn. No, era el pirata. El pirata, ajá. El pirata cojo. Bueno, pero llega el pirata y va a buscar a Genry. Euron. Al hijo de Robert Baratheon. El que era... El que hacía las armas. Ah, ¿cómo se llamaba el Onion Knight? Genki, Genki, Genki. Genry. Genry es el hijo ilegítimo de Robert. Pero el otro era el que le cortaron los dedos. Varys, Varys. No, pero... No, 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 ese está por otro lado. No, pero... Pero que ese... Él lo sacó de King's Landing porque lo iban a matar porque se habían dado cuenta que era el hijo bastardo de Robert Baratheon. Y ahora él se lo fue a encontrar otra vez en una herrería en King's Landing. O sea, como si... Ah, ya me salvaron. Ah, pues voy a regresar, hombre. Entonces... No, 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 no. Las están regando. Para mí iba bien y las están regando. Pero es que lo que te digo, yo creo que llegaron... Es que el punto ahorita que están ellos inventando la historia... ¡Eh, don George! No tiene nada en qué basarse. Yo creo que están así como que... Bueno, acabemos esto antes que se nos acaben las ideas o que las caemos. Sí, pero se lo están notando ya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por dónde va el...? ¿Cómo iba a ser el final de esta gozada? Mira, aquí están los apuntes rápidos de los... ¿Cómo va a ser? Primero esto, después esto, papá, 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 papá. Ese es el resumen. Perdón. Mira, me salieron tres episodios. No, hombre, a largarle un poquito, vea. A largarle un poquito. No hay de dónde, no hay de qué... O sea, como que tiene que pasar esto, 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 esto. Puta, esto nos da para siete episodios bien hechos. Y si le agregamos carnitas, no, no, hay que hacerlos bien hechos. Entonces no pueden... Pero mira, tenemos un montón de dinero. ¡Pá, se te dio unos dragones cachimbones, pues! ¡Para enormes! Va, fíjate, los dragones. Hasta con ellos hicieron lo mismo. Pues ahí que le van a disparar con la super flecha. Yo pensaba que él se iba a morir, ese baboso. Le tira... Va, le pegó en el hombro, va. Y lo ves en el dragón. ¡Shh! ¡Hue, puta! ¡Se muere! Y de repente... ¡Oh, puta! Y vos ves la flecha que tenía así, unos chuzos por el otro lado. ¡Ni a verga se lo iba a sacar! Y después, en la siguiente escena, ahí no se han ido a ningún lado. ¡No, ya, el dragón! ¡Qué paloma soy! ¡Aquí ya volviendo de mierda! Mira... ¿El impacto dragonino? ¿No dijeron nada de que se está envenenada la flecha o alguna cosa así? Pues no, porque el dragón... ¡Ey anda feliz! ¡Es la flor de la...! ¡No, no le besitos al John Snow! ¡No, hasta más sano lo dejo al dragón! ¡Acupuntura, mira! ¡Me quitó este...! Yo, sinceramente, yo esperaba que el dragón se muriera. Yo también. Y entonces yo dije yo, tiene otro topo. Yo dije que se iba a poner buena... Es que eso es lo que pasa, ¿sabes? En Game of Thrones, tradicionalmente pasan cosas que no te esperas. Y que decís... ¡No te esperas! ¡Puta, qué palo! Y este huevo, ¿cómo se va a salir? Y de repente te das cuenta, no salió del huevo, se murió. Y la historia continuó por otro lado. Eso ya no está. Ese factor ya se acabó. Sí, lo siento que lo han matado. Entonces ahora es... Bueno, todos van a sobrevivir, porque luego hay que... Vaya. Todo eso empezó desde que The Hound no se murió. Siento yo que... Ahí empezó como que... Espérate, no se murió The Hound. No se murió la Aya. La del Multiface God, ¿cómo se llamaba? Aria. Aria. Esa Aria estaba... ¿Qué? Ya se le iba a quebrar la otra bichita. Ah, sí. O sea, en cualquier otro momento de esta serie. Se la vieron haciendo acuetas. Mira, como alguien externo a todo eso, porque no lo estoy viendo, lo que me da la impresión es que ya saben que ya ellos ya están planeando encerrar, terminar. Ya no se quieren tomar el trabajo de eliminar... Pero es que falta una temporada más. Pues sí, pero una temporada corta. De seis. Igual de seis episodios. Más corta. Entonces ya no quieren desarrollar nuevos personajes, porque si siguen matándonos, no van a tener con quién contar la historia final. Pero, ¿cómo no? Porque yo siento que ahorita... Con Gendry, Gendry. O sea, para mí ahorita, y mi teoría era, ah, esto es que la reina y todo eso se los van a quebrar en esta temporada, y después va, ahí vienen los White Walkers, nos vamos a dar verga contra los White Walkers. No, no, no. Mira, y ya te apuntaron que el gordito va a ser el jefe de su casa. Va a regresar y ese va a ser el jefe de la casa Tarly. Tarly, ¿cómo es? Tarly, sí. Tully. Tully. No, no. No, Tully. ¿No quiero saber? ¿Tully, cómo no? Tully. ¿Some? ¿Some Tully? ¿Some Tully o Tarly? Tully. Tarly, Tarly, Tarly. Tarly. ¿Y los Tully qué no sé? No está. Hay unos que me van a par. No sé. Mira, de los Tully es que no cuesta. Es los que cultivan tulipanes. Bueno, anyways, por ahí va la onda. Esa es nuestra descarga de frustración. De cruzar. Con respecto a... Game of Thrones. Sin embargo, la voy a seguir viendo. Ah, no, claro. Yo estoy esperando el otro episodio porque yo quiero que maten a la Cersei. Sí. Es que aquí te sale otra vez chulona la de Daenerys. Oh, my God. Qué chivos los trajes que le ponen. O sea, todo lo contrario de lo que acabas de decir. Ajá. Pero qué chivos los trajes que le ponen a esa bicha. Sí. Con su lacito de dragón es bien cool. Súper chivo. All right, señoras y señores. Nosotros... Dice ese fulano. No se preocupen. ¿Sabes que ahora todos los que acaban de ir al otro lado del muro? El Suicide Squad de Westeros. Sí, sí, sí. Bueno. All right, señoras y señores. Vamos a continuar este fabuloso episodio con cómics leídos esta semana. Don Julius. Ah, mira. Le vamos a agradecer a Darks. El luchador de oso. Partos. Darks. Porque la semana pasada nos recomendó en el chat el cómic del hombre milagroso. Que levanta las muertas. No, no. Miracle Man. De DC Comics. ¿DC Comics? ¿DC Comics? ¿Miracle Man? Sí. Uno de los New Gods. El hijo de... Mr. Miracle. ¿Mr. Miracle es? ¿Miracle Man es el que se va a la muerte? Gracias. Mr. Miracle. Gracias por la corrección. Uno de los New Gods. Tom King. Tom King. Todo lo que hace ahora. Mira, qué bueno está ese cómic. El arte no es un arte usual para libros de superhéroes. ¿Y los dibujos que le mandaste a Omar? No, no le quise mandar dibujos. De todos modos nadie los ve en el YouTube. Mira, qué buena la historia. Y es una historia... Lo último que puedes pensar es en el conflicto de los New Gods contra Darkseid. Porque comienza con el suicidio del fulano. Se corta las venas en una tina. En su casa. Una historia... Fíjate que no es ni trágica, pero es una historia bien seria. Porque al final al fulano se lo tienen que llevar rápido al hospital. Le salvan la vida. Regresa a la casa. Él está casado con Barda. Y la dibujan como una mujerona que le lleva como cabeza y media. Sí, sí. Impone respeto. La mania palancona. Pero vos ves... Death by snooze. Ah, no es paja. ¿Vos ves al Miracle Man? Mr. Miracle, perdón. Yo insisto. Le estás quitando al mister. Sí, le estoy quitando al señorío. Que el fulano, con esa habilidad que tiene de salir de cualquier huevo, de escaparse de cualquier cosa, como de tener una gran claridad de ver todo lo que está sucediendo, está deprimido. Y está desencantado de la vida que él lleva y de su existencia. Y de ahí... ¿Qué más quiere? De su intento de suicidio. Que después hasta bromea de eso en Televisión Abierta. Una entrevista. Dice, no, es que yo estoy buscando retos. Y pues algo de que nunca había escapado era de la muerte. Y lo lograste hacer. ¿Qué te pasa? Y al final te cuentan de que Darkseid ha conseguido la ecuación de la vida. Pero todo eso te lo cuentan fuera de panel. Y tengo yo la impresión que van a contar bien secundario toda esa aventura contra Darkseid. Porque la última panel es que se van a Apocalypse o a New Heaven, no sé dónde, a través de un boomtomo para ayudarle a su Mara, ¿verdad? Pero se está concentrando la historia en él. Y como su punto de vista de la vida que lleva y de todo lo que le rodea. Está bien, bien interesante el inicio de esta serie. Así que si no la han intentado, revísala. Y la otra que tuve la oportunidad de leer, porque ya va a venir el evento de DC, Dark Metal, Metal Oscuro, ya sacaron dos previews, no, no previews, dos paquines introductorios. Uno era The Forge, Dark Days, La Forja, donde te están con... Y el otro es The Casting. Se me olvida cómo se dice casting, pero es como poner en el molde... ¿Queremos a Ben Affleck como Batman? No, nadie. El Calgador como ese casting, ¿no? No, no, ese casting. Entonces, en el primero, que ya lo terminé de leer todo, básicamente te están contando de que Bruce Wayne se ha dado cuenta que hay algo raro en la Tierra, hay un secreto. Entonces, están haciendo unas investigaciones, Industrias Wayne, analizando el núcleo de la Tierra, el planeta Tierra, y como es un núcleo metálico, han descubierto que hay algo raro, algo anormal con ese metal. Un Transformer. Es Adamantium. En paralelo, te están contando una historia, porque son varios artistas y escritores que lo están haciendo, por lo menos estos introductorios, que los Hotman y la Hotgirl han descubierto que el metal Enth no viene originalmente de Tanagaria, sino que hubo una nave espacial que cientos de años antes que ellos vivieran en Egipto, se estrelló y de ahí viene el metal, y que su historia no comenzó en Egipto. ¿Cómo es que en Tanagaria hay un vergo de ese metal? Vamos a ver de dónde vino la nave, no lo han explicado. Entonces, te comienzan a contar un montón de cosas sobre metales que hay en la Tierra y que tienen un origen extraño. Y la otra historia, en paralelo, es que los Guardianes de la Galaxia envían a Hal Jordan, que, como no estoy leyendo Green Lantern, otra vez él está de mayordomo y le reporta a los Guardianes, entonces lo mandan a una misión secreta a investigar qué está sucediendo en unas coordenadas en la Tierra y que no le puedes ir a nadie. Y esas coordenadas son la Baticueva. Y en la Baticueva encuentra que Bruce tiene atrapado al Joker, porque está investigando algo que le sucedió al Joker. En el siguiente cómic te cuentan que cuando el Joker escapa del final de aquella historia donde secuestra a todos los Robins y los tiene como carnada para que llegue Batman y que él se quita la cara, al final cae por una gran cascada, no lo mata Batman, una cascada subterránea y cae, él cuenta, en un lugar donde hay un metal extraño, tipo mercurio medio derretido, que le sana sus heridas y le reconstruye la cara. Ese no lo he terminado de leer, no sé qué va a pasar, pero ahorita están contando un montón de cosas acerca de metales misteriosos. O sea que el Lazarus Pit tiene ese metal. Bien, tal vez al haga por ahí. Así que, y está interesante. Todo lo que están armando. Ah, Armando. Armando. ¿Y Edmundo? Y te están poniendo que Batman es como el, el mero, mero de la historia. Es el único que sabe y sospecha. Pues sí. Es el sospechoso. En todas las historias, hasta en las historias en que no sale. Hasta en la Marvel. Y al final de este, en específico, dice, le dice, va a la, a, fortalece la soledad de Superman y le dice, vaya, ¿te acuerdas que yo te hice prometer que nunca, que me ibas a guardar un, una cosita en tu bóveda secreta y que nunca la ibas a abrir? La foto de ellos así. Entonces, sí, le dice, ya ha llegado ese momento que me dejes entrar. Entonces, y, 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 y Supremo dice, sí, yo nunca vi que tenías aquí. Entonces, abre de una forma súper misteriosa. Entonces, ah, no, tiene una cerradura tan difícil de abrir que ni siquiera Batman la puede abrir, a pesar que la puso. Entonces, llega Mr. Miracle, Batman lo lleva. Va, te he traído para que me abras esto. Entonces, él, ay, ay, y es el único que lo puede abrir. Este cómic. Es milagroso. Y lo que tiene ahí. Te hace milagroso. Es uno de las torres del antimonitor. Ah, de las. Tenía metido una gran torre. De las torres esas que vibraban así, que hacían que el mundo cambiara, que el mundo se moviera. Oye, que el mundo se moviera. Así que, no explicaron para qué la adquiere, pero toda la mara, que sabía que era eso. ¡Oh! Yo, como no sabía que era esa bola, tuve que wikipiarlo. Entonces, me quedé, ah. Pero, eh, promete que va a ser un, le están dedicando un montón al evento. Mira, supuestamente, he oído que han hablado de una invasión de Batmans, de este universo oscuro y que, entonces, me imagino que eso de las torres es un cabal para que las vibraciones que separan las tierras infinitas se... Se coalecen. Se debiliten y puedan entrar alguna mierda así. Sí, 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 definitivamente. Oh, Barcazón. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es, es el momento de... La Carlita. La Carlita. Y en este episodio, la carnita va a ser acerca de Valerian, la película. Valerian. Es el cómic. Es el cómic. No tenías por lo menos un bonito alfiche. No, es que la película se llamaba La ciudad de los mil planetas. Ajá. Eso que está ahí en el video es el segundo libro de Valerian y Lorelin, que así se llamaba. O sea, no le daban protagonismo a la chica. Ajá. Que es el imperio de los mil planetas. Oh. Que nada que ver con la ciudad. Nada que ver. Nada que ver. Lo que nos están escuchando y no solamente en MP3, si ven el video en YouTube, ahí van a ver la portada del libro. Pero para ser más específico, los que están viendo el video lo van a ver y los que están oyéndolo, no. Sí. Eso lo van a escuchar. Por cierto, ese es cómic del 71, si no me equivoco. Cómic francés. Y la portada de sí, que es bonita, el interior no es así. No, hombre. Tienes de adentro. Sí. Ajá. La pásala. Dale, dale. Ahí para que vean la nave de Valerian, que esa sí se parece a la pásala. Sí, esa se parece, mira. O sea, el chavo da la impresión de ser más adulto. Por lo menos en el cómic este no se ve que les hablara la nave, ni que tuviera personalidad, ni sueños, ni aspiraciones. Es que después de Siri y Alexa, o sea... Es lógico que van a tener, pero... Entonces, vaya... Ya se llamaba Alex. Andás a traer tal mierda. Oh, ordenando 20 toneladas de Queen Coins. O sea, se confundía igual que Siri. Ahí les puse para que vean el estilo de arte, realmente bien caricaturesco. Uy, cargado de texto. Y cabal, es de los 70, es una pared de texto horrible. Pone el siguiente. Sí, ahí está. Espérate, pone el próximo, creo que se veía. Ahí está. Eso lo puse porque se ve un poco más de los fondos. O sea, de repente ves unos fondos así, más detallados, más atmosféricos. Pero fíjate que los fondos no se ven espaciales. O sea, se ve en una ciudad o quizás ahí están en algún planeta. Es que este tipo es miembro de la unidad espacio-tiempo. O sea, que puede viajar en el tiempo. Ah, ok. Fíjate que ya tocaste los detalles. Algo de... Creo que esta película tiene... Puedo decir que a mi gusto está bien balanceada porque tiene muchas cosas que me gustaron y otras cosas que no. Ajá. Y una de las cosas que sí me gustaron... Eso no es el concepto de una película bien balanceada. Yo sé, por eso lo expliqué. Pero lo que sí me gustó... Si nos basamos en esa definición errónea, esto... No, Batman Superman es un trozo de película. Bien balanceada. Un balance que ni tiene... No, mira, tiene más cosas que no me gustaron. Y la volví a ver hace poco. O sea, tenía que trabajar. Ajá. Pero me dio el síndrome de ordenar el clóset cuando tenía que estudiar. Ah, puta, tengo que avanzar con esta. Voy a ver. Solo voy a poner aquí algo de YouTube en el fondo. Y yo, hey, Batman Superman en HBO. Qué película más mierda, pero la voy a ver. Y qué mierda película. Pero bueno, pero... Me gustó que no te contaron nada. O sea, me hubiera todavía... Lo hubiera puesto todavía en algo que no me hubiera gustado, que hubieran empezado con Historia del Hijo de Puta cuando se metió a qué sé yo a la academia, no sé qué. Ya comenzaste con la película. Deja que el tico hable de los cómics. Entonces, ¿qué vamos a hablar de la película? No, si esto es de los cómics. Entonces, ¿qué está? Solo imagines para que vean el cómic también. Dos comentarios míos del cómic y quitan la imagen. No, ni miedo. Seguí hablando del cómic. Oh. Si querés poner la siguiente imagen nada más, solo para que vean. Igual es de Julio. Ah. Va, ahí están los tres chavitos que salían en la película. Ey. Eso es lo único que encontré en los cómics que di. Ah, puta, esto me recuerda a la película. Yo leí el primero. Ajá. Y me di cuenta primero que ellos son de una unidad de espacio-tiempo, que pueden viajar en el tiempo. Ajá. Y en el primero se van al pasado de la Tierra porque un prisionero político es que quiere destruirle el universo. Escapó y se fue al año 1986. Al futuro. Puta, brito, van graduándose en el colegio. Al futuro de cuando le estaban escribiendo. Porque en ese año hay una explosión nuclear en el polo norte, inunda la mitad de la Tierra y hay un cataclismo. Y entonces la unidad, la humanidad entró en cataflán, cataflán, en crisis de como 400 años y en ese tiempo es prohibido que se viaje en el tiempo, porque es cuando se recreó la humanidad y salió al espacio e inventaron el de todo y se hicieron los dominadores del universo, a pesar de que un montón de razas. Y entonces toda la aventura es en el 1986, pero lo que me sorprendió es que cuando dibujan los backgrounds, es bueno el arte, un montón de detalles, así como ese dibujo que nos pusiste hace un momento, esa página. O sea, lo que se ve caricaturesco son los personajes. Los personajes solamente. Todo lo demás es como lo que yo conocía yo de los cómics franceses de ciencia ficción. Bueno, me gustó mucho, pero se mantiene lo mismo una cantidad de texto exagerada y no lo aguanté. Llegué hasta la mitad del cómic y ya no lo seguí leyendo. Me habían prestado, entre comillas, también el otro, el de los mil planetas, el imperio, pero ya no quedé convidado. ¿Tú que lo leíste, todo aparte, qué tal te pareció la historia? Fíjate que la historia es medio sencillona, pues realmente hasta venían algunas cosas. Pero, al igual que la película, o sea, tienes regadas y conceptos de ciencia ficción que son muy interesantes, que hasta dan ganas de que te hubieran desarrollado esto un poco más, te hubieran ido por acá. En el segundo libro, son los primeros que van a visitar otro imperio espacial, donde no han descubierto el motor este, el tipo warp drive, que les permite viajar en el tiempo y en el espacio. Entonces, dicen, no, de esta manera han desarrollado su propio imperio en un sistema solar masivo. O sea, los mil planetas están en un solo sistema solar. Algo así, algo así. Y la cosa es que no han desarrollado viajes interestelares, pero tienen este gran imperio. Entonces, vamos a ver qué onda es aquí. Entonces, llegan y se meten a un pleito con una de las facciones que están ahí, que resulta que son humanos, que habían mandado, la humanidad los había mandado antes de que la humanidad tuviera ese drive. Entonces, eventualmente llegaron, pero ya había pasado tanto tiempo y no sé qué. Entonces, ahí les había pasado un montón de cosas y estaban resentidos con la Tierra. Entonces, querían destruir la Tierra. Ok. Y así, ¿verdad? Es una historia que solo ves así cuando se encuentran los buenos y los malos y vean, no, están a ser terrestres. Algo saben demasiado de la Tierra. Entonces, medio la divinación. Pero que vale, ves esos otros flachazos de ciencia ficción que son muy buenos. Igual que la movie. Tenía sus cosas interesantes. ¿Qué les pareció la movie? Así. Mira, hoy sí, bien balanceada. Bien balanceada, bien balanceada. Pero algo que, de entradita, yo sentí, demasiado se tardaron en venderte esos extraterrestres del planeta que destruyeron al principio. Qué puta que la bicha se despierta y que el animalito y que me voy a bañar y que voy a vivir. Yo sentía esa parte donde introducen el planeta de las perlas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Cabal. Y se sentía como anuncio de toalla femenina. ¿Ves? Así que en la playa y que salía de su choza y hacía los brazos así. Ay, que la vida es tan bella y me siento tan libre. Lo que sí me gustó de esa escena, al final, es porque yo... Que los matan a todos. Pero Cabal era un anuncio de esos de... Demasiado largo. Y fíjate que eso de que presentaron todo así al inicio, como que le mata un montón de suspenso al resto de la película. Porque la siguiente vez que los ves, ah, son los fulanitos aquellos. Sabes que no son malos. Para Valeria y el gobierno de la tierra y todo eso, el misterio que había era, puta, ¿quiénes son estos? Son terroristas, están invadiendo la tierra, perdón, la estación Alfa. O sea, están invadiendo la estación y saben qué putas están haciendo. ¿Cuál es su propósito? Pero si ya te contaron absolutamente todo lo que te tenían que contar de esa raza, vos decís, ah, no, hombre, si esto es lo que quieren, es ver qué onda con su mundo. O sea, no... Sí, ellos tenían un buen... Mataron el misterio. Una buena finalidad. Ellos tenían, puta, y querían recuperar un item que era de ellos. Preservación de sus espécies y todo. Entonces, ahí le mataron un verbo el misterio. Hubiera sido preferible que hubieran echado así como que... Esa onda de que la bicha al morir suelta su onda psíquica y se conecta con el Valerian, ¿verdad? Que solo hubiera sido... Solo eso se hubiera visto. Y después, a través de la movie, que te hubieran contado el resto de ese flashback, ¿verdad? Así como que... Ah, venlo por pedazos. Estos espolvoreados así a través de la movie para que... Y al final te dicen, ah, no, hombre, es que esto les pasó tal mierda. Hubiera sido mejor. Hubiera sido mucho mejor. Fíjate que mi experiencia con la película, como me negué a ver las extras y saber nada de la película, fue que yo juraba que por el nombre Valerian, Valerian era la chica. Entonces, cuando... ¿Y esa Valerian qué onda? Comienza la película y lo primero que me doy cuenta es que Valerian es el bicho. Y no solo eso, sino que el bicho es un caemal, es un engreído. Es que soy tan apuesto y se ve sin camisa el bicho. Mira, es que entonces... Esas costillas que... Yo me quedé... Haga una pechada, niño, ¿qué pasa? Levante una pesa, por lo menos. Este es el principal y ya me cayó mal. O sea, esta película comenzó con el pie izquierdo. Por lo menos la bicha está bien bonita. Pero no es la Valeria. Yo creo que todos los puntos que le voy a dar es porque yo pensé que la bicha no iba a tener tanto protagonismo y me di gusto viendo a esa mujer. ¿Cómo se llama otra vez? La cara de Levín. Sí, que es linda, tiene cara de Levín. Hasta cuando le dice la Rihanna, ah, sí, tenés razón, es bien. Y vos ves que él es el mayor, que debe ser un agente. Palomísima, pero lo ves con unas actitudes tan infantiles. Y la chava le ponía la par. Y se le ponía la par. Y los dos con una juventud que... Demasiado bichos. Demasiado bichos. O sea, a mí no me molestó ella. Ajá. Pero en total demasiado bichos. O sea, no te creías que eran los agentes especiales que tenían esas misiones tan difíciles para hacer. A mí no me molestó por jóvenes, me molestó porque, a huevo, es que hay mal el bicho. O sea, y también la primera escena donde conocés a los... Los personajes es que se están dando verga porque él se ha cogido verga mujeres y ella no se lo quiere coger. O sea, esa es tu entrada a los personajes. Yo siento que mejor hubieran puesto algún... Ah, que estamos aquí terminando esta misión. Y que palomísima, miren, que paloma todo lo que dice. Es que, cabal, el inicio fue que están en un holodeck o algo así. Y que después van a la misión donde recuperan el ítem este de la raza alien esta. Pero... Que hubiera sido, ponerle que ya estamos haciendo el Kiko Scott, que hubiera sido que están en la misión, y no antes. Pero aún fíjate que yo hubiera preferido algo así como lo que estás diciendo, pero... Por cierto, no lo dijimos. Spoilers. Si no lo captaron hasta 15 minutos después de esta discusión. Aprovechemos que estamos empezando la movie. Sí, porque los trajes que ocuparon, con los que fueron a cuidar al... A unos trajes espaciales que hasta atravesaba paredes y todo. ¡Ah, no! Pero los trajes visualmente se veían chivísicos. Sí, sí. Toda la movie, toda la movie. Mira, esos se parecían a los de aquella película, del anime, aquel que andan de negro. Gantz. Gantz. Se parecían a los de Gantz. Hubieran comenzado con esos trajes. Así es toda la movie. Toda la movie visualmente, ¡uy, chiva! Pero ya te imaginas... Se ve súper bien. O sea, para empezar, te introducen los personajes que están ahí asoleándose. Ah. Tal vez ellos se hubieran introducido a los personajes en esa misión del mercado ese que estaba interdimensional. Puta, vestidos con camisas aguayanas. Bueno, pero es que eran de turistas. Yo sé, pero hubiera preferido yo una misión que... Puta, qué paloma se traje, qué paloma se arma. Y que el escapar se pongan en el traje. Y que paloma lo... Y ya después cambien, se va ya. Pero ya te los pintaron los chavos. De otra forma, es decir... Ahí está la cara de Levín. Bueno, y que esa foto está fellita, pero en la película salía increíble. Como que la cruzaron con la de Doctor Who, ¿cómo se llamaba? Ah, con la de Vera se parecía ya a la Clara. Y fíjate que yo le decía a Brito Mann que para mí esta bicha... En toda la película nunca le di cara de... ¿Cómo se llamaba? De Levín. No, ¿cómo se llamaba la...? De Levín. ¿Cómo se llama el personaje? Evelyn, no. Valerio. Lucía. Lucía. Ah, digámosle Lucía. Nunca le di cara de Lucía. Siempre tenía cara de ella. De la cara de Levín. Ah, sí. Y si te fijas la bicha, no es buena artista. No. Ella es una gran nena, pero no puede actuar. No puede actuar. Pero mi hija me dijo, porque yo la fui a ver con mi hija mayor, y me dijo, no, es que ahorita no se ve así. Ahorita se ha rapado, me dice. No, mi hija mayor la diana. Bueno, es que también rapado. No, pero así como la viste... Bueno, tal vez en... Ah, sí, tengo otra hija. Tengo otra hija. No, pero ella estaba ahí. Pero esa salía en Suicide Squad. Ahí sí sale toda pintada. Sí, en la Enchantress. Ah, pero de ahí en Paper Plains, sale idéntico. Sí. Sí, sale idéntico. Paper Towns. Paper Towns, perdón. Espérate, había otra idea del inicio que... Me gustó la introducción de la estación Alpha con Space Odyssey. Esa historia estuvo buena. Buena historia. Cero diálogo. Simplemente, puta, se ve las estaciones espaciales creciendo y de repente llega un alien. ¡Hue puta! No te... Cuando comienzan a hallar los aliens, no te recordó al quinto elemento. ¿Cómo no? Sí, sí. Es que había varios que yo... Ella es el del quinto elemento. Ajá. Ella es este. No, no, este se parece... Se nota que ocuparon como al mismo fulano que lo diseñó. Sí, el mismo del quinto elemento. Y hubiera sido chivo que de repente hubieran aparecido los del quinto elemento. Aquellos que eran bien gordotes con unas camisitas en medio. Pero ahora, me gustó también eso, porque te digo, está bien balanceada, que... Si vos veías el... De la película... No me van a poner explícita. Si vos veías el título, como que no tenía sentido, ¿verdad? La ciudad de los mil planetas. Ajá. Pero ya cuando los ves ahí... Ah, ok. Es que no es que hubieran mil planetas. Están representados ahí mil planetas. En la megaestación. Es como que sí le da sentido al título. Pero, ¿sabes qué? Que hasta me dio lástima de que llegan así a la estación alfa, ya cuando están regresando de su misión. Llegan y dicen, pues sí, entonces, danos el background. Ah, sí. Empieza la narración como que dándote la historia. Ah, es que está dividida en no sé cuántos cuadrantes, que no sé qué, que aquí está el agua, que aquí está... Y te mencionan unas razas de aliens y tal, que nada que... O sea, ya en el momento que le están narrando, dije, ah, bueno, esta mara que están mencionando va a tener alguna incidencia en la historia. Nunca volvés a ver nada de eso. Pero, ¿sabes qué? Eso sí me gustó porque te dio la imagen y la sensación que era enorme la estación alfa. Eso solo con que te la muestren. Y la navecita. Uno eso, la variedad. Me doy un par de escenas para atrás porque el concepto del mercado del millón de tiendas, que es una dimensión diferente y que para interactuar los lentes, los guantes, el hecho de que lo que compras lo tenés que poner a través de un teletransportador prácticamente para que te aparezca. Y que veas la mara sin lentes, solo dando vueltas en un campo sin nada. Es un desierto. Ese concepto me gustó un montón. Lo que no entendí, porque no lo expliqué. La verdad, yo no entendí varias cosas de esa escena. Lo tenía que ver unas tres veces, esa secuencia. Pero habían ascensores. Cuando estabas en el mercado bajabas y subías. Pero ahí en la superficie del desierto, no te movías. Entonces, se lo perdono. Pero el relajo con el arma para disparar. ¿No viste a unos hijos de puntilla que no se movían? Es porque iban con el ascensor y estos paraditos. Estaba viendo la música. Lo que me dio risa es que ponerle al final, que están en el bus espacial. Ah, en el final de ese escena. Y que estaba un animal así siguiéndolo. Y que el valería. Bueno, nave, vení, salvarnos y dejarlos. ¿Les pudo valer? Les pudo valer. Después, cuando llega Rihanna, de que lo ayudas a sacar a la novia del palacio de los otros hijos de puta. Se muere y bueno, no veo. Lo mismo pensé yo. Ah, ya me acordé. Gracias. Otra escena que no era necesaria. No, la de la Rihanna bailando. El baile de la Rihanna. Fue demasiado largo. Fue bonito verlo, pero impresionante cómo se cambian los trajes. Pero igual, ¿para qué? Solo ganas de mostrar el efecto especial. No, y era contrato también de la Rihanna. Me imagino que tenía que cantar o bailar. Bueno, posiblemente tendría que echarse una canción completa. Eso, eso. Ahí yo me remonté a Soccer Punch. Así me sentí. Ya me recordé. Regresando a la definición de los personajes, el Valerian y la, como diablo se llama, la Paulette, ¿no? Floreste. Floreste. Floreste, el título del cómic. La imagen del cómic. Laurila. Bueno. Lorelene. 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 Mientras lo pone el señor productor. La memografía. Es que él estaba viendo porn. Browsing porn. Fíjate que... No nos ha mandado portada, entonces andaba buscando una imagen. Ah, me cae mal cómo presentan la relación de ellos. No solo él se la quiere dar, sino que dos escenas del juez. Lorelene. Lorelene. Gracias. A ver si no se nos olvida otra vez. Sino que él propone matrimonio de una forma así como bien chafa. O sea, ¿sabes qué? Casémonos entonces. Y la otra medio lo toma en serio. O sea, hubieran mejor puesto una relación más interesante de ellos que es la nueva compañera y se está ganando la confianza. Sí, es que... Es que no lo desarrollaron bien. Ajá, cabal. Como lo presentan, no desarrollan bien. Yo siento que... No es creíble que se lleven bien. Cabal. Y es que un montón de cositas... Va a ponerle. Regresemos. Perdón. Cuando destruyen el planeta de los avatar-cheles estos, porque hasta por eso me cayeron mal, porque para mí yo los vivo igualitos a los avatars o lo que ché. No, pero son más bonitas que los avatars. Los del anuncio de L'Oreal, así. Ajá. De toallas femeninas. O viagra. Caen las naves, ven que se van a morir todos, se zamban en un escombro de una nave que se acaba de destruir, que acaba de estrellarse, se quedan atrapados adentro y no hay manera que el otro eje putida entre, o sea... No, es que rompen la manivela cuando... Pues sí, pero una nave que se acaba de estrellar, el otro lado tiene que tener un gran hoyo. Tiene un verde hoyo. Y por lo menos que buscaban y dijeron, no puta, por aquí no cabe. Y eso es que, digamos que esté la nave, esté el planeta aquí, el planeta se destruye pero la nave queda intacta. Puta, queda intacta y después desarrollan una tecnología, papá. En base a eso. En 30 años. No, y cómo es que no se pudieron de hambre en esa mierdita, y quién nos rescató ahí. Qué comida. No, cómo la onda esa quedó flotando en el espacio y sobrevivieron, o sea, no sé, salió todo el aire después que chocó en el planeta, aguantó la explosión. O sea, qué arma hizo mierda esa nave en primer lugar, me hubiera gustado saber, porque sobrevivió un planeta y ya era dañada, digamos. Sobrevivió la explosión de un planeta. Espérate, y esa, tal vez no esa nave, pero ellos son los que estaban en, no en el centro, pero adentro de la estación Alpha y que... O sea, ellos habían matado a todos los que habían llegado y que nunca regresó a nadie. Fíjate que no lo explican. Nunca lo explican qué pasó con todas las misiones que nos fueron a buscar, porque ellos no habían matado a nadie. A todos los otros, cuando fueron a secuestrar al general comandante, los amarran y los pegan. Pero dicen, ey, ya te diste cuenta que no mataron a nadie. Sí, sí. Y decían que había radiación, pero como el comandante logró decir que había radiación ahí, como que nadie tenía un contador Geiger que fuera... Tiene un montón de hoyitos. Tiene un montón de hoyitos. Bien, como dice el Tico en otro, como que a calzador. Fíjate que tiene más calzador el hecho de que los fulanos llegan a la estación espacial Alpha, que no tiene una posición estable, supuestamente, dijeron que va viajando. Llegan justo a esta estación, pero te lo creo, porque los rescató un carguero, como que este es un puerto bien usual para comercio, justo que ahí está el comandante que destruye su mundo. Pero también es como que ahí está el gobierno de la Tierra en el espacio. Gracias por el otro comentario, porque no es el gobierno de la Tierra. Te dicen que ellos representan el gobierno interestelar de las diferentes razas, cuando al principio de la película, te muestran que todas las otras razas que llegan ahí tienen tecnología más avanzada. Pero estos, que son los últimos que han llegado a la era interestelar, ya son los meros meros. Es que somos palomas. ¿Que los humanos? Los humanos, sí. O los perlas que les tocó aprender a hacer naves de la nada en 30 años. Puta, y unas armas palomísimas y unos portales. Puta, de todo, sí. No, mira, pero cabal, si seguimos la trama, pasa esto, consiguen el animalito este que se harta las cosas y después caga duplicado. La animación está bien chiva el animalito. Consiguen una perla que tiene súper energía. Después se van a la estación, conocen al comandante este que solo es, este es el malo. Lo raptan y la cosa es irla a buscar, entonces para irla a buscar tienen que llegar a la centro donde supuestamente está la zona donde nadie puede atravesar. Pero espérate, a él se lo raptan porque según ellos él andaba, él tenía el animalito. Él tenía el animalito, supuestamente. Y nunca se dieron cuenta que la, yo no sé cómo, no se le murió de andarlo en la caja. Y todo lo que hizo. Pero ahí está la cosa, que después, puta, primero que se pierde el Valerian, la bicha tiene que ir a donde está un baboso que le lleva al sector submarino porque tiene que robarse una, una jellyfish, una medusa, que con la medusa averigua una mierda y después ella la va a buscar. Chivo. Inmediatamente le derrotan a ella, el tipo viene y tiene que infiltrarte en este lugar, no puede porque es humano, entonces tiene que conseguir una shapeshifter que es la que la va a guiar acá y que después van y la... O sea, yo, el comentario que les hice, yo sentí como que estaba jugando Warcraft y que para una misión tenemos que detener al mago, bla, 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 y que para eso necesitamos cinco colas de cerdo y siete, no sé qué putas, y antes de eso necesitas el cuchillo especial que hay que ir a minar, no sé qué putas, para cortar las colas a los cerdos. Entonces, side quest. Y puede, o que no puede que te caiga la primera. Ah, no, tienes que matar con mil cerdos a que se caigan diez colas. O sea, está todos los cerdos sin cola. Bueno. Creaste una nueva raza. Cuando la bicha sale con el sombrero blanco y el vestido de novia, uno, qué chula se veía. Está bien, bueno. Y dos, cuando vi que le iban a rebanar la cabeza. Era un plato. ¡Qué rosa! Era un plato. Eso me dio risa, de veras. Que le eche el limón. Y a mí me van a decirle, déjeme a mí lo de abajo. Pero, cabal, eran side quests que tenías que hacer para llegar al objetivo. Y a todo esto, que estaban rescatándose mutuamente, el único que estaba viendo el misterio de que son los perlas y que no sé qué, que están buscando, era el comandantío que había quedado en reemplazo del malo. Pues, entonces, ¿qué? Él sigue investigando, él viendo todo eso. La, la, el, el. Los buenos no hacen nada. La estación de comando, llena de monitores por todos lados. Y va a ver la información top secret, tan secreta que ni la puede ver. A la par del montón de mar alrededor, no podía tener un cubículito, un poquito, relativamente más en el teléfono privado. Una tabletcita. Un gran pantalla que todos podían ver, podían ver los mismos. Y lo peor es que, ah, no tengo acceso a esta información. Y la otra, fulanito, ah, sí, yo te doy acceso, perdón. ¡Prum! ¡Y ya! ¡No entieres la puta! Fíjate que en la película hubiera, también la parte visual, hubiera, yo le hubiera agradecido que se viera un poquito sucio las cosas. Toda la parte de la estación, donde están todos los humanos, los comandantes, todo es Bien barrito. Bien barrito, súper limpio, blanquito. Un poquito así de gaste, se hubiera visto más realista. A mí no me molestó lo de la Psycho, a mí me pareció hasta divertido. Sí, a mí, a mí, porque lo que le decía el tico cuando me hizo ese comentario en el cine, que yo no lo sentí tanto como Psycho, porque no era como opción hacerlo, sino que a huevos lo tenían que hacer para lo que necesitaban. Sí, pero en lo que estaban haciendo todo eso no avanzaban. Pero ni mierda de la trama principal que eran los, los, los avatars. Después de la escena que tú dijiste, donde le van a mi mamor, le iban a comer la come back shit, que después llega él y que se quita, avienta a la Rihanna por ahí ahí y empieza a pelearse él solo y que él mata todo el verbo de cabrones con una su espadita. Puta, se sintió una pelea tan sin gracia. Y que el motivo, el motivo de llevar a Rihanna ahí era porque él se quería hacer pasar por uno de esos aliens para no crear un incidente interplanetario. Al final se va a la mierda Rihanna, termina matando al rey de los famosos estos. Ahí se hizo el incidente. O sea, no, no, no arreglo nada y termina matando a la Rihanna que supuestamente, ah, que de bicha me están entrenando para ser puta y que, y que quiero ser libre y que no haya guerra muerta, ¿verdad? Ok, ¿para qué puta? La llevo, o sea, por gusto la llevo, pues. La sacó de su miseria. No es que lo haya llevado por gusto, pero él no mostró ningún remordimiento al hecho que se le, o sea, se le queda viendo así triste, va, ya estuvo, vámonos. Mira, eso a mí no me molestó porque la acababa de conocer en media hora. Sí, también. Y me ayudaste a salvar a esta mamazota. Morita cero. Pero eso que, que lo que quería hacer para evitar, lo terminó haciendo. Lo terminó haciendo. El personaje que le iba a ayudar, terminó matando y no le ayudó nada, no desarrolló nada, perdía tiempo, o sea, había que llegar a dos horas de movie. Volviendo al tema de la relación y el desarrollo de los personajes, al final a él, al Valerian, lo desarrollan un poquito porque la fulana lo obliga a que considere no solo las órdenes militares, sino que un poquito, lo que es correcto, lo que es ético y no, y cambia su modo de ser y dice, voy a borrar la lista de todas las demás. A mí la impresión que me dio es como que el punto ideal para una segunda película y que siguiera el desarrollo de los personajes, porque en esta casi no hubo nada. Me hubiese gustado que eso sucediera, pero ahorita con los resultados que tuvo de entradas de box office, esta película, ya no la vas a volver a ver. Pero ya escribió la secuela de Luke Besson. Ya hizo la, está escribiendo la tercera, porque no tiene nada que hacer, pero tal vez si lo publica como libro algún día, pero película, ya vas a ver que no va a volver a ver. Pero que ponga fotos de la más. Serie de Netflix o algo así. Bueno, efectos especiales. Buenos, buenos. Fíjate que hasta me duele decirlo, cuando están contando cómo destruyeron al planeta, para contarlo te muestran una secuencia de batalla espacial que yo la sentí larga. A mí me encanta verlas, pero yo no sabía quién eran los humanos, contra quién estaban peleando, cuáles eran las naves de los otros, cuál ventaja tenían uno contra el otro. Se vio una serie de escenas bien bonitas de naves peleando, pero sin significado. Eso me molestó, pero fue bueno. Por lo menos te explicaron cómo es que destruyen el planeta. Que soltaron una mega arma que nunca le dan el nombre. Solo un gran botón que, ¿estás seguro que la va a disparar? Sí. Nada de poner dos llavecitas al mismo tiempo. Ay, qué autorización. Autorización. Un gran botón rojo que había que, vaya, ya no te la toco. Mientras tanto abajo, la alien, ah, que sol y que me vayan perlas. Y las toallas femeninas al avatar. Te harán sentir libre en todo momento. Sí, hombre, es que, no sé, mira. Pero qué vale eso de los conceptos de ciencia ficción, chivo. Los aliens que salían, que el mercado interdimensional, que la estación, así que era una amalgama de un verbo de tecnologías. Y el escuadroncito ese que les ayudó a los que viajaron tirados en el planeta, que les valieron vergas. Ah, sí, que... Ese grupo estaba bien chivo. Ah, sí, yo creo que una película con eso. Con eso. Que tomaban el control de uno de los guardias, así que lo manejaban como que era Wicked at Bernie's el tío. Que después, en la estación, que los robots del malo. Y solo había uno que podía disparar. Que hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, te ayúden. Y el resto, ¿qué hace? No sé, empezó muerto. Bueno, los animales que tenía el ladrón, el mafioso. Ah, el que los termina siguiendo. Los perrones. Los perrones. Eso me gustó. Sí, sí. O sea, pero sí, la historia la manejaron. O sea, yo sentí que vale eso, que la escena del planeta que se sintió larguísima, la hubieron regado por toda la movie, que las misiones de rescate mutuo, que solo eran distracción o relleno de tiempos en ti, que no avanzaban nada. Que hubieran, o sea, hubieran inventado otra cosa con los aliens. Fíjate que yo siento que la película no solo la dirige, sino que él escribió a Lugberto. Sí, sí, o sea, él hizo todo. Yo creo que él como escritor no es su fuerte. Yo creo que hubiera invitado a alguien más que le dijera, mira, este es el libreto que tengo. Sí, él hubiera sido el libreto. Pero los personajes de quién son, no son de él. No, no son del cómic. Son del cómic. Pero igual, mira, no se parecen nada al cómic. Déjémonos de paja. Él tomó los nombres. Visual y todo. Mira, un poco visualmente. A mí me preguntaron, bueno, ¿y esa película de qué se trata? Pues yo, la verdad, yo no sabía nada. Ah, ¿esto fue antes? Sí, antes. Yo después, si me hubieran preguntado eso, no sé qué punto. Mira, le digo, es como, como dice, Agent Valerian. Es como un agente ponerte un James Bond, solo que en el espacio. Y vas a ver por el tipo, va a ser como acción, que no se define entre acción y comedia, con uso excesivo de monstruos. Yo, puta, le pegué, me quedé. No estuvo mal. Bueno, ¿puntaje? Bueno, si quieren comienza, porque no los veo muy decididos. Yo le doy dos puntos. Hijo de Dios. ¿Y le doy esos dos puntos? Sí, precisamente por la maceta. Mira, yo tal vez le doy un 2.5, porque tampoco odié la película. O sea, sentí que había manejado mal la historia. Al principio sí, al principio sí la odié. Me dio algo de pena ajena cuando está el aliencito con la cara de Levín, que le está mostrando los trajes. Me sentí un poco muy tonto, se pasó muy slapstick. Pero tampoco odié la trama. Compará esa escena con la escena del Groot, Grootcito, llevando todas las cosas que no eran lo que le estaba pidiendo. No, es el cagado de la resa. Por eso te pasa, y es trágicamente en la misma escena. Pero el resto de la movie también tiene su virgada, pues no es como que la movie serie, 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 y ese es el punto. Pero en esta, no sé, el humor no está como afuera del lugar. No pega, no pega. Entonces, sí, eso que no me emocionó la movie, pero tampoco salí tan bravo así de las cosas. Yo no la volvería. Yo no la volvería. No, no, yo no la volvería. Para mí eso pesa bastante. Sí quisiera un set de imágenes de todo. Un clip animado solo de los tipos. Pero sí, los efectos especiales, cómo se veía la movie, muy bien. Y eso ayudó bastante. Fíjate que yo creo que le voy a... Estoy indeciso ahorita. Le vamos a dar tres. Le voy a hacer el favor, porque a mí me recordó un montón a John Carter of Mars. Fíjate que sí, también era social. Este ha sido el flop del año, o sea, del verano, gringo por lo menos. Porque es la que más le metieron dinero y la que menos va a sacar. Es la película europea independiente más cara de la historia. Imagínate. Y yo siento que fue mal recibida, tuvo mala crítica, y que la película no es horrible. No salí enojado de verla. La considero muy entretenida, pero también sé que no es una buena película. Pero como para mí el tres es el mínimo para que pase, y no estuve enojado, por eso se lo doy. Aunque estaba tentado a bajarlo a dos y media, pero... ¿Cómo la comparás con el quinto elemento? Al sentimiento que te dio el quinto elemento. Es que fíjate que... Es que también yo salí del quinto elemento, sí. Esta sí es kid-friendly, ¿verdad? No. Aquí está mayores de 15 años, es PG-13 en Estados Unidos. Ok. ¿Podés ver a tu hija mayor? Dani. Es que no tiene quizás nada visual. La puede ver. Quizás no tiene nada visual, pero sí te mencionan infidelidad. Paga un prostíbulo. No se ve... Le hace el... Table del Paul Dancing, la Rihanna al chamaco. Full vestida siempre, pero... Full vestida, pero... Sugestiva. Es un poquito sugestiva. All right. Entonces, quinto elemento. He estado tratando de acordarme de eso, de decir verdad, y no me gustó cómo termina. Me cayó mal el papel que hace la... ¿Quién es la...? La Mila. La Mila. Popovich. Popovich. Sí, me cayó mal la ropa que anda en la peluca que le pone. Es que eso es lo que te digo, que estas películas son... Son raras. Son raras. Son de difícil digestión. Bruce Willis, el papel de él fue lo que medio la rescató, me acuerdo yo. Y aún así... Puta, y Chris Rock se esmero en que... En que hermana. Ah, y me costó que el personaje me cayera bien, porque te lo plantean desde el principio, que eso... No era Chris Rock. No, no era Chris Rock. Tucker. Chris Tucker. Y que al final, pero el final era... Me acuerdo que era tonto, porque era... El amor lo puede salvar todo, y es lo que detiene a la oscuridad universal, que iba a comerse al cosmos, o no sé. Sí, es que son raras. Sí, son raras, pero creo que esta me gustó un poquito más que el quinto elemento. Que, viéndola como toda la película, es que ese final a mí me la terminó de arruinar. Cuando veo pedazos del quinto elemento por secciones, hay partes chicas. Por lo menos el quinto elemento yo siento que tenía personajes rescatables como para hacer cosplay. ¿Y esta...? Ni eso. Ni eso. No, los robots negros, los malos, los... Esos estaban chivos. El diseño estaba chivo. ¿Y cómo sonaban? ¿Cómo hablaban? Esos estaban chivos. Y los avatar blancos. Bueno, entonces, ¿recomendarían ustedes que mejor me espero hasta que se pueda alquilar en iTunes y verla ahí? Sí. ¿O de la mejor en cable? Sí, sí. Espérate. Si está en cable, pasando canales, a veces puede ser alguna secuencia. No, no, no. No, yo quebo a la alquilaría cuando estuviera en iTunes, para ver así en pantallón grande, tranquilito, y acordarte todo lo que te dijimos y reírte por eso. Ya. O esperar a que esté en Netflix. O en Netflix. Y la veo de choque. Es que mira, fíjate que cuando las pasan en cable, la imagen se degrada un montón. Sí. A no ser que sea uno que sea HD, un canal HD, pero yo... Ya lo... A mí me ha ido muy bien alquilando películas en HD de iTunes. Ok. Sí, te creo. Salen, se ven perfectas. ¿Ah? De Amazon nunca alquilado. De Amazon nunca alquilado, fíjate. ¿Tú sí has alquilado? No. Bueno, las que he comprado, las he comprado también en iTunes, pero últimamente estaba viendo yo. Por la ventaja de que iTunes lo tengo en mi computadora, en mi teléfono, en toda mía. Igual, Apple TV y toda la cosa. Pero ya de Amazon también ya lo tengo, pero... Ya. Bueno. Espérate, una... Ajá. Para la Mara que nos ha estado oyendo en vivo y que no les pudo valer los... Ahí estaba pidiendo un saludo Beck. Así que saludo a Beck Becerril. Saludo. Ay, lo Beck. La Mara que ya la vio de los que nos están escuchando. ¿Qué puntaje les dan? Ayúdennos. Esperemos que estamos mal acá. Ah, puntaje. A puntaje. Ay, ay. La verdad, ¿en qué putas le dan? All right, señoras y señores. Con esto nosotros llegamos al final de este episodio, pero queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos del episodio 634 de los Comic Kikos. Gracias a Iván de Dios Pérez, a Ulises Cabanillas, a Andrés Rosales Mendoza, a Chiro, a Robotman, a Carlos Díaz, a León Ramón, a Oscar Macuado, a Calixto Navarro González, Quisel Silva, Luis Ignacio Ballesteros y a el compadre Giko. Y le recordamos que usted puede ser parte de esos productores ejecutivos. Solo visite Comic Kikos.com, apriete el botoncito de donaciones y apúntese ahí de un solo para un combo, así de unos 5 episodios de un solo o unos 10 episodios de un solo. pedimos nada más un dólar por episodio y eso nos ayuda un montón. Mara, tenemos también por acá un correo, fíjate. Ah, ¿trae portada? No, trae portada, ya hice, tuve que hacer una yo. Ah, ok. Señoras y señores. Echale la culpa. Qué evidencia, qué eficiencia, perdón. Sí. Señoras y señores, este es el correo que tenemos, le daré lectura. ¿Cuál momento? El email en esta ocasión está por acá, es de nuestro amigo Robotman. Uno de los productores ejecutivos nos dice, Hola Geekos, aquí Robotman, ¿cómo están? Ya me hacía falta que no les escribía, así que era necesario mandarles un pequeño correo. Comentarles que de todas las películas de superhéroes que han salido al año, Guardians of the Galaxy Vol. 2 ha sido mi favorita. Siguiendole por muy detrás la película de Wonder Woman y por último Spider-Man Homecoming. No me malentiendan, me gustó mucho Homecoming, pero siento que las otras dos películas fueron más entretenidas a mi gusto. Sí, claro, claro. Estoy esperando mucho por Thor Ragnarok, tanto que he seguido la filosofía de Don Julio evitando ver el tráiler. ¡Bravo, bravo! Y me preocupa mucho Justice League. Todos esos rumores que han estado circulando por Facebook me dan muy mala espina. Espero que la película sea un éxito. Noticias de cómics, leí Mr. Miracle número 1 por Tom King, cómic por el cual he estado... Se te adelantó, Julio. Es un cómic el cual he estado publicitando mucho por el chat de Telegram. No, es que él me lo recomendó. A mí me encantó. Pues no, se te adelantó, Julio. A mí me encantó y tengo las expectativas muy altas. El señor King se ha convertido en uno de mis autores favoritos en cómics y le recomiendo mucho la serie The Vision que hizo para Marvel junto con el dibujante español Gabriel Huerta. Leí algunos de esos. Está muy bueno. Y si me hacen caso con esta pequeña recomendación, también le recomiendo Omega Men. Nada ni menos. Que hizo para DC Comics hace un par de años atrás. Sí, con Kyle Rayner y Omega Men. Y sigue una estructura similar al cómic de Mr. Miracle. Hablando del chat de Telegram, sí que me parto unas buenas risas con lo que se habla con la mar ahí. Hay momentos en los que el chat no se habla mucho, pero hay otros momentos en los que llego a tener como más de 100 notificaciones sin leer. Sin duda alguna, le recomiendo a todos los oyescuchas que no se han unido al chat, que se unan. Eso sí, Britoman, ¿por qué no hablas tanto en el chat? Que eres el único guico que no habla en el chat. ¿Por qué le va? Me despido, caballeros. Cuídense y quiere que le mandemos un... Quiero... Yo no hablo en el chat porque desgraciadamente trabajo. ¿Quiere que le mandemos un flash? Así que ahí está. ¡Salud, Mara! Buenísimo, muchísimas gracias a Robotman. Mara, con eso llegamos al final de este episodio. Pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Bye, bye, Mara! ¡Salud, Mara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la primera vez que un director obtiene permiso de utilizar una canción de los Beatles en promocionales. Y el permiso fue dado por Paul McCartney. ¡Wow! ¿Conoce a Luke? Hoy se arrepiente. Luke Besant. Posiblemente ya no van a dar más. Mala onda. ¡Salud! ¡Halo!